Buenos días, gracias por la invitación. En esta última fase de mi carrera profesional me dedico más a cuestiones de divulgación porque me he dado cuenta que ese conocimiento que hemos ido generando es conveniente que se vaya difundiendo. La clave de mi éxito será que haya mucha gente que enseñe desde la perspectiva de género e investigue desde la perspectiva de género, o por lo menos empiece a dar los primeros pasos, al punto que te das cuenta que realmente cualquier tipo de proyecto de investigación, de cualquier tema, sea problemas comunes, o sea que pueden ser padecidos por ambos sexos, como si son problemas de salud de un sexo o de otro, incorporar la perspectiva de género realmente lo que contribuye, como dice Londa Schibinger, en su macro proyecto Gender Innovations, que es a mejorar las prácticas profesionales, hacerlas más eficientes y más equitativas. Entonces, con esa meta de largo plazo, yo creo que estamos contribuyendo en España ciertas profesionales que efectivamente empezamos a principios de los años 90 y que, por lo menos a mí me cambió mi vida profesional, porque no me podía creer que se produjeran sesgos de género en la atención sanitaria, ante el mismo problema de salud, en concreto el infarto, que es un poco el paradigma. Lo primero que me gustaría es, es que tengo mucha curiosidad de saber, como yo creo que los que estamos aquí, si hacemos investigaciones, pues somos muy curiosos, ¿no? Y entonces, ¿cuántos de vosotros habéis hecho estudios, habéis participado en algo, en algún estudio, en donde simplemente se haya planteado analizar los datos por sexo? Levanten la mano. ¿Ya bastantes? Muy bien. Pues esto es una alegría. Y, además, a algunos de estos proyectos le ha incorporado algo así que se llama perspectiva de género. Unos pocos menos. Y es normal. Es normal porque, así como en epidemiología, desde hace mucho tiempo, tenemos clasificaciones del nivel socioeconómico, pues la que parte del Reino Unido, luego nosotros en España la hemos utilizado mucho, esto de la perspectiva de género se está haciendo, está en construcción. Aunque sí que tenemos ya un conocimiento bastante estructurado como para decir, ah, vale, yo estoy haciendo esto, yo estoy intentando meter la perspectiva de género por esta perspectiva, porque hay varias de ellas, que es lo que vamos a ver ahora. Sin más, comienzo. Al principio, lo que voy a hacer es, pero muy rápido y con muy pocos ejemplos, sobre todo precisamente centrado en el tema de las cardiovasculares, mostraros cómo está la situación en este momento, porque creo que es un buen ejemplo. Este es el estudio tan conocido, ¿verdad?, de Ayanean, publicado, para que no lo conozcáis, publicado en el año 1991 en The New England Journal of Medicine, con más de 80.000 pacientes ingresados en los hospitales de Massachusetts, el de Harvard, y el hospital de Maryland. En concreto, lo que pretendieron es identificar si había diferencias en mujeres y hombres en el uso de procedimientos para el manejo de enfermedad coronaria. Y en concreto, entendieron que se produciría un mayor o menor esfuerzo diagnóstico terapéutico si se les hacían geografías coronarias o si se les hacían pruebas de revascularización. Estos fueron como los dos indicadores que utilizaron. Y ahí se dan cuenta, y me voy a centrar en las angiografías coronarias en el hospital de Massachusetts, porque sucede lo mismo en las otras situaciones, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo... Está como rebelde. Aquí vemos cómo a 28 de cada 100 pacientes hospitalizados por enfermedad coronaria, pacientes hombres blancos, sí que se les hace la angiografía coronaria, respecto a 19,7 hombres no blancos, con diferencias estadísticamente significativas. También a estos... Yo creo que ahora va bien. Sí, también a estos se les hace más angiografías coronarias que a las mujeres blancas, con diferencias significativas. En parte, diferencias significativas porque el tamaño muestral es enorme. Y se les hace a más mujeres blancas que a mujeres no blancas, que son 13 de cada 100 hospitalizadas, y también con diferencias estadísticamente significativas. ¿Les llovieron las críticas? Ahí es donde yo me quedé enganchada, porque era muy interesante ver todas las críticas que les hacían, de tipo metodológico o de tipo conceptual, o simplemente que las mujeres tenían más fragilidad capilar y por eso es que no les hacían el mismo número de angiografías coronarias. Y los autores fueron respondiendo de una en una a todas las... Ya sabéis, a todas las cartas al editor con las críticas que les hacían. A mí me pareció así como una especie de esgrima por escrito, porque le daban unas danadas y ellos reanalizaban y volvían a responder. Conclusión. Seguían saliendo diferencias estadísticamente significativas, incluso si se controlaba por edad, por comorbilidad y por gravedad. Y ahí yo aprendí algo muy importante, que es que era necesario de alguna manera ajustar por una serie de parámetros o dimensiones que si no se tenían en cuenta, tú no podías decir que había un sesgo de género en beneficio de los hombres, un perjuicio de las mujeres, porque si un hombre acude más grave, es normal que se le haga más, pero por grave, no porque sea hombre. Entonces, digamos que fue como un paso de gigante para mí y sobre todo, pues que sí que me di cuenta que para mí no era creíble como médica que en la atención sanitaria hubiera un sesgo de género, esta desigualdad, ¿verdad?, en salud. Bueno, este dibujito de abajo es del proyecto de Gender Innovations que la Universidad de Stanford, pero siempre lo he mantenido, porque algo que plantea en el estudio de casos del infarto es que es verdad que los hombres y las mujeres, los hombres a cualquier edad y las mujeres mayores, tienen lo que son las estenosis localizadas, pero en el proyecto de Gender Innovations te dice, pero no podemos olvidar que también las mujeres jóvenes pueden tener estrecheces por todos los vasos sanguíneos, digamos, de cardíacos, ¿no? Entonces, esto para mí fue importante y a lo largo de los años, los 30 años, pues he podido observar incluso en los medios de comunicación, como de vez en cuando, hace como unos 3, 4 meses, en Castellón se produjo la muerte de dos mujeres jóvenes por infarto. O sea, que es algo que ahí está y todavía no lo hemos resuelto, ¿verdad?, la detección precoz de los problemas, este tipo de problemas en las mujeres. Fruto de aquel artículo y también del hecho de que se publicaron dos artículos con datos de Estados Unidos de que la tasa de letalidad hospitalaria por infarto era superior en las mujeres que en hombres, y había un análisis de por qué se producía esa mayor tasa de letalidad hospitalaria y venían a decir que era responsabilidad de las mujeres porque acudían más tarde que los hombres a demandar atención sanitaria, cosa que me parecía ya un poco injusta, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues la responsabilidad de la demora en la atención sanitaria o de la no detección lo más precoz posible puede que sea fruto de él o la paciente, pero también el sector sanitario juega un papel, ¿no? Y luego hablaremos de este asunto. Bueno, pues fruto de aquel debate se publica la definición de sesgos de género en el ámbito profesional de la medicina, o sea, la práctica profesional que la tenéis ahí. Se publicó en el 93 una revista que hay, Journal American Medical Women Association, o sea, de la Asociación de Mujeres Médicas de Estados Unidos, donde se dice que es la diferencia en el tratamiento médico de hombres y mujeres, el impacto del cual puede ser positivo, negativo o neutro. No se moja, como cualquier definición, obviamente que estamos hablando ante la misma necesidad sanitaria. No se moja y eso hace, por otra parte, que sea buena para ir adaptándola dependiendo de los contextos. Por ejemplo, nosotros tenemos modificada esta definición para hacer análisis de actas parlamentarias de temas de salud, en este caso. O, por ejemplo, también tenemos otra definición para el análisis de los medios de comunicación para identificar si existen sesgos de género en las noticias de salud, en múltiples noticias de salud. Es decir, que se puede, y esto es bueno. Pero sí que hay un problema para mí, y es que vuelca toda la responsabilidad en la práctica profesional, cuando realmente, y sobre todo en aquellos entonces, los médicos, pues al final, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen? Pues básicamente aplicar lo que hemos aprendido en las universidades, las carreras. Y digo médico sin médica, pero digo psicología, digo enfermería o cualquier carrera. Y luego tampoco en aquellos entonces el problema estaba en la docencia, puesto que lo que no había era conocimiento sobre las diferencias en la manera de enfermar hombres o mujeres y tampoco había conocimiento sobre los sesgos de género en la atención sanitaria. Acababa de salir el macroartículo aquel, pero no había mucho conocimiento al respecto. En este momento hay muchísima investigación comparando por sexo y desde la perspectiva de género. Pese a lo cual, las universidades es como voluntad particular del profesorado, exceptuando en Cataluña, que sí que su propia ley de igualdad obliga a incorporar la perspectiva de género en todas las asignaturas. En Cataluña sí que ya es obligación, la ACU, dos años antes de la COVID, generó una comisión que yo formé parte, digamos que representé a las 15 carreras, tuve que trabajar en ellas de ciencias de la salud. Para mí, bueno, yo aprendí ahí que la diferencia que hay entre una legislación que incorpora la perspectiva de género y no porque pregunté a la coordinadora por qué en Cataluña se va a incorporar la perspectiva de género en las carreras universitarias y en el resto del Estado español no y me dijo porque la ley catalana obliga. Total, que cuando me volví a mi casa la bajé y comparé la del Estado español con la catalana y es clarísimo. Los verbos que utiliza la del Estado español se favorecerá, se facilitará en el articulado de docencia universitaria y la ley catalana utiliza verbos como obligación, deber, evaluación. Es decir, que el verbo hace la diferencia. Y ya lo que están haciendo es formar al profesorado porque, claro, también es verdad que esto no se aprende de la noche a la mañana. Vale. El problema en sí, a mí me vale porque esto se utiliza para hablar de la cedeguera de género en la docencia, pero me vale para cualquier profesional. Si tú no has aprendido con perspectiva de sexo-género, el problema es que se generalizan los resultados, cosa que es una de las principales críticas que se les hace a los estudios que solamente incorporan hombres, células masculinas, tejidos masculinos, etc. Por otra parte, se invisibiliza o hay una falsa representación básicamente de la realidad de las mujeres en concreto porque lo que suelen hacer, como sabemos, es adaptar. Esto que sirve para los hombres también sirve para las mujeres. El mejor ejemplo son los ensayos clínicos de fármacos en donde utilizan muestras de hombres de una manera sistemática en todas las fases de los ensayos. Y quizá en la fase 4 ahí es donde meten a un grosso grande de mujeres para probarlo, pero realmente eso no es un buen ensayo clínico con lo que serían muestras representativas de la población consumidora del fármaco que se relaciona con la prevalencia del problema en un sexo y en el otro. Entonces, cuando... Y tampoco es una que... No hay tanto un cuestionamiento de la eficacia del producto porque si quita la inflamación de la rodilla de un hombre ¿por qué no lo va a hacer de una mujer? Pero sí de lo que sería la efectividad, los efectos secundarios, en la medida que mujeres y hombres tenemos una variabilidad hormonal, en fin, tenemos una fisiología diferente y sobre todo pues ligada a nuestras características reproductivas y al consumo de terapia hormonal sustitutiva o al consumo de anticonceptivos hormonales, ¿no? Y no hay ensayos clínicos, no hay... Bueno, cuando te pones a mirar hacer revisiones de ensayos clínicos de fármacos llegas a la conclusión que si eres mujer pues te cuides un poco, ¿no?, de tomar fármacos porque no hay una representación válida y científica de mujeres para la evaluación de los fármacos. Luego, por otra parte, hay como un término de sofuscación de las diferencias entre hombres y mujeres como si fuéramos lo mismo. Yo creo que como científicos y científicas sabemos que mujeres y hombres a la hora de hacer nuestras investigaciones tienen necesidades diferentes y tienen problemas diferentes y dentro de lo que es el problema también las características son diferentes porque tenemos diferente genética, tenemos diferente anatomía, tenemos diferente fisiología, ¿no? Fisiología en total, que es normal que las necesidades y las propias patologías no siempre cursen de la misma manera que para mí es uno de los objetivos principales de todo mi trabajo. Y luego también a veces se hacen explicaciones muy estereotipadas, lamentablemente, en perjuicio de las mujeres. Luego ahora, el Instituto de la Mujer nos financió un estudio para identificar sesgos cognitivos durante el diagnóstico y a través de estudios de casos. Y, por ejemplo, una de las preguntas era ante el dolor crónico, cómo se conducían, básicamente, y sobre todo, había una de las que respondieron en médicos de familia de seis comunidades autónomas, una de las respuestas clásicas era etiquetarlos de ansiedad a priori, etiquetarlas de ansiedad a priori, y una de las médicas dijo es que, claro, como en un 80% de las historias clínicas de las mujeres pone ansiedad, aunque sea un dolor por escondiroartritis, que es uno de los casos, pues te colocan a priori como diagnóstico diferencial o te lo colocan directamente lo de la ansiedad por dolor lumbar o te colocan como diagnóstico diferencial la ansiedad también, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva esto es un estereotipo. Fruto del estudio primero que os he mostrado, la entonces, porque ha muerto muy joven, cardióloga, que era directora del NIH en el año 91, publica un artículo que es muy conocido dentro de los estudios de género en medicina, que es el síndrome de Gentel. Era una obra de teatro, luego se convirtió en una película que, bueno, en cualquier caso, aunque sea antigua, merece la pena porque es una buena película. En ella, Gentel es una mujer judía que quiere acceder a la sinagoga, estudiar los textos sagrados, pero no puede porque es mujer. Entonces, se corta el pelo, se aplasta los pechos, se reviste como un hombre y de esa manera puede entrar en la sinagoga, ¿vale? Lo que hace Bernardín Gili es un poco parafrasear esta idea, pues, porque como precisamente habían salido publicados esos artículos sobre la mayor tasa de letalidad hospitalaria en mujeres que en hombres, o sea, una vez ingresados en los hospitales, pues ella dice va a ser necesario que las mujeres nos revistamos con los mismos signos y síntomas del infarto que los hombres para poder acceder a los hospitales. Ella como cardióloga sabía que en ocasiones el infarto no se manifiesta clínicamente en mujeres igual que en los hombres y no solamente es que en síntomas, ¿no? La queja sea diferente, los hombres es más el de película o el de libro, ¿no? Dolor precordial con irradiación a brazo izquierdo y en las mujeres es muy difuso y también confunde con ansiedad entre otras, ¿no? O con sobrecarga por esfuerzo por la familia, tal. Total, que eso hace que se demore el diagnóstico hasta que la sospecha cuando ya ves como un infarto más florido es cuando te das cuenta que es infarto. En los síntomas no es lo mismo pero es que incluso aunque se sospeche en los hombres se hace el electrocardiograma y aumenta, ya sabéis, una onda en el electro que se llama segmento ST pero en las mujeres no aumenta y es porque el infarto en los hombres suele ser en vasos sanguíneos más grandes que en las mujeres que es en microvasculatura que no lo detecta el infarto. Entonces son infartos sin elevación del segmento ST que cuesta más diagnosticar obviamente, ¿no? Bueno, pues con estas ideas y esto no tiene nada que ver con sexo y género porque es un estudio hecho en total de población. es un estudio hecho y publicado en la revista Medicina Interna Canadiense y como veis lo que pretenden es detectar el uso de cateterización cardíaca en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST de acuerdo con los riesgos iniciales. Básicamente aquí lo que se dan cuenta es que si derivaban a cateterización la mortalidad al año era menor que en los que no derivaban a cateterización. O sea que estamos hablando de un tema muy serio porque estamos hablando de mortalidad. Aquí están hablando de las personas con un riesgo medio y alto que obviamente los que se derivaban a cateterización mueren menos que los que no se derivaban. Claro, les pica la curiosidad a los investigadores de por qué no derivaron a cateterización y de eso va este estudio. A mí me llamó la atención cómo el 68,4% de los médicos que tenían que haber derivado te decían que es que no detectaron el riesgo que tenían esas personas. Por eso no derivaron a cateterización. Entonces para mí esto sí que es un tema muy serio porque el problema es que si tú no detectas a tiempo el infarto en dos o tres horas la persona bueno ya estoy hablando mucho tiempo tiene mayor probabilidad de morir pero si encima tampoco lo llegaron a derivar a cateterización pues la probabilidad era alta, muy alta. Bueno, han pasado 30 años yo me acuerdo antes de la COVID en un momento de desesperación ¿no? de eso que dice pero esto ¿cuándo va a acabar? ¿no? porque estamos hablando todo el tiempo de una patología cuando realmente 30 años después antes de la COVID hay mucho conocimiento como os decía de múltiples patologías en cuanto a las diferencias en síntomas y en cuanto a sesgos de género y hablando con un compañero argentino que se dedica a epistemologías me dijo ¿cuándo va a acabar esto Raúl? ¿cuándo? con toda la información que hay y me dice no te preocupes Teresa que los paradigmas en la ciencia tardan 30 años en cambiar 30 años y sale justo 30 años después de aquel artículo de referencia esta revisión bibliográfica con 585 citas 585 realizada por la comisión que tiene Lancet de Mujeres y Enfermedades Cardiovasculares pues unas conclusiones que las tenéis ahí en verde las enfermedades cardiovasculares permanecen menos estudiadas reconocidas diagnosticadas y tratadas sin mujeres que en hombres ¿no? entonces un poco como que te quedas diciendo pues ¿cuánto hace falta? claro a estas alturas yo ya me preguntaba ¿pero qué hay ahí detrás? ¿no? y no no pues estas cosas que tú quieres saber qué hay ahí detrás yo comentaba antes con Marusha que en nuestras clases de educación sanitaria que tenemos que dar en salud pública aprendí hace ya mucho tiempo que la modificación de conductas no es fácil o sea llegar a modificar una conducta que es verdad que en 3-5 meses se puede modificar pero pero lleva sus pasos y en concreto pensando en las metas de la educación sanitaria pues es primero lo que sería la concienciación luego sería un cambio actitudinal estar pro ¿no? pro priorizar la perspectiva de género o no luego estaría tomar decisiones es un cambio decir vale bueno pues ya estoy pro voy a tomar la decisión de en mis estudios al menos recoger la información como estas representativas de ambos sexos ¿no? esto implica un trabajo sobre añadido o incluso un dinero porque las muestras a veces las tienes si no duplicar pero sí que tienes que aumentar las muestras y es como una una toma de decisión yo hablando con mis doctorandas de una de ellas reumatóloga y muy buena a mí me parece cuando hizo la tesis vio los sesgos que había en el tema de la espondiloartritis que era lo que hemos investigado sobre ella le decía pero venga esto esto es una prioridad ¿no? ver los sesgos o sea los errores diagnósticos las demoras diagnósticas en pacientes con hasta siete años o sea es que realmente sobre todo en mujeres y me decía es que tenemos tantas prioridades claro ahí te quedas un poco que ya no sabes qué decir porque si tienen tantas prioridades pues se ve que lo de aplicar bien la ciencia no es una prioridad en fin hasta que llega este artículo y en concreto este artículo está publicado en el año 2019 pero y a mí me llegó enseguida pero no lo trabajé con AINCO hasta un poquito después que es de la revista Journal American Health Association y en ella lo que hacen es recoger un buen volumen de pacientes con infarto mujeres y hombres y observan cómo se quejan ante el infarto y recoge todas las maneras de quejarse los hombres y todas las maneras de quejarse las mujeres y ahí se dan cuenta que las que las mujeres si se reúnen todas las maneras de expresar su infarto que son tengo malestar en el pecho presión en el pecho no dicen dolor precordial como los hombres ni más más de una manera tan nítida pero sí que de varias maneras lo dicen pero si cogen todas las maneras de expresar las mujeres el infarto se dan cuenta que predice mejor el infarto que la manera de expresarlo los hombres este fue como su gran aportación es decir que parece que somos las mujeres y de esto ya hay literatura también que nos quejamos de manera diferente a como se quejan los hombres prácticamente las mujeres hablamos más damos muchísima información y hasta cierto punto ocupamos mucho espacio en las consultas distraemos un poco a los médicos en el poco tiempo que tienen los hombres van más directo al grano me duele esto de mi tratamiento estoy siendo un poco estereotipada explicando el caso pero también en este estudio vienen a decir una cosa que para mí es clave y es que también los médicos no solamente trabajan el tema de las pacientes sino también de los médicos cuando escuchan los síntomas y ven signos clínicos se ponen a pensar y lo hacen de una manera muy rápida y ahí a quien le dieron el premio Nobel de Economía que no me acuerdo ahora el nombre que acaba de morir es que se llama algo así como es un psicólogo Tannenbaum tiene un nombre es que ahora no me sale el nombre del psicólogo que le dieron el premio Nobel de Economía porque hizo sus ensayos como como los como toman decisiones los que trabajan en la bolsa y él comenta que hay dos sistemas de pensamiento igual esto suena sobre todo si hay gente de psicología el sistema de pensamiento uno que es un sistema de pensamiento muy rápido que es el que hace el médico en el fondo de cabecera o la médica en sus cuatro minutos de promedio en la atención primaria te llega la información tienes que hacer un diagnóstico diferencial muy rápido y ahí haces lo que se denominan heurísticos o atajos mentales y como es tan rápido te equivocas o sea la probabilidad de equivocarte es muy alta cuando luego tú has pedido analíticas o cualquier otro tipo de prueba clínica más objetiva y en una analítica observas por ejemplo que hay datos que te dicen que esa persona está normal dentro de los parámetros normales pero hay otros datos que te está diciendo que hay un parámetro patológico y se contrasta ahí saltas al sistema de pensamiento dos que es un sistema reflexivo donde la probabilidad de equivocarte ya es menor ¿vale? y esto en Harvard lo han pillado y ahora mismo a los estudiantes de medicina le están enseñando la carrera a través del concepto de metacognición que básicamente lo que quiere decir es enseñar a los estudiantes en este caso a pensar qué están pensando por ejemplo en la UMH en la universidad en la otra universidad que hay en Alicante ya también hay seminarios de enseñar a los estudiantes a pensar qué están pensando a la hora de enfrentarse a pacientes a casos clínicos y ahí sí es cuando por ejemplo me imagino que lo que están enseñando es a decir vale mujer que se presenta con una un dolor de la columna vertebral y en fin o de la periférico y ¿cuál sería tu diagnóstico inicialmente? y entonces pues igual piensan ansiedad ¿no? como estamos diciendo pues que está trabajando mucho sobrecarga familiar diferentes tipos de cosas pues de alguna manera que sigan pensando ay mira ya estoy pensando en cuestiones que son estereotipadas vaya a ser que sea realmente una enfermedad lo que haya detrás tengo que seguir estudiándola ¿no? esto es un poco la idea para mí clave y pienso que nos va a dar mucha información de hecho es cierto que hay estudios sobre cómo mujeres y hombres hablamos y nos expresamos de manera diferente hay una macro base de datos en la universidad de Oxford de cómo se quejan hombres y mujeres con dolor y hacen análisis este es uno de los artículos que han publicado sobre el tema y en efecto vienen a decir que las mujeres refieren el dolor con más frecuencia esto lo sabemos ¿no? tenemos un repertorio léxico más amplio de expresar ese dolor utilizamos referencias específicas y fácticas decimos me duele cuando me agacho o cuando bajo o sea decimos algo más y luego utilizamos palabras cognitivas referidas al dolor más que los hombres incluso psicológicas porque muy a menudo a las mujeres no se les cree esto también hay estudios y como no se las cree pues las mujeres aprenden a defenderse hasta el punto de llegar un momento que se las crea que el dolor no se les va mientras los hombres utilizan menos descriptores en general de me duele la mayoría suelen ser muy emotivos porque en este estudio al menos llegan a la conclusión de que acuden más tarde cuando ya están por al médico y luego hay una ausencia de referencias a procesos psicológicos y van y básicamente dicen esto que os decía antes me duele denme un tratamiento entonces claro ellos hablan en este estudio de los pros y contras porque en la medida que los hombres dan poca información tampoco orientan a los médicos a qué tipo de problema pueden tener ni el exceso en este caso que las mujeres la consultan y el defecto de los hombres ayuda ¿verdad? Bueno hasta aquí un poco la idea de dónde estamos en cuanto a bueno he hablado sobre todo del infarto pero lo podemos extrapolar a múltiples patologías ahora veremos algún dato más sobre el conocimiento que hay sobre diferencias por sexo en la manera de enfermar no en la de expresarlo sino en la propia enfermedad así como sesgos de género pero voy a introducir algo de teoría porque no no he hablado de esto de qué es sexo o qué es género básicamente yo creo que los que estamos aquí ya sabemos que sexo se refiere a las diferencias biológicas y a decir diferencias biológicas ya lo he comentado antes tenemos que tener presente que tenemos diferente genética tenemos diferente metabolismo en definitiva tenemos diferente fisiología y tenemos diferente anatomía esto la NASA lo tienen clarísimo yo no me lo he traído pero tengo un dibujo de cómo preparan a hombres y mujeres y qué estudian en hombres y mujeres en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo de mujer y de hombre o sea que cuando te hace falta realmente claro que se acude a identificar similitudes y diferencias entre ambos sexos biológicas me refiero por otra parte el género es algo que esto de que nosotros nos manejamos en inglés ¿verdad? toda la literatura científica medicina y ciencias de la salud está en inglés y los ingleses o sea el ámbito anglosajón ha confundido el término sexo y género a nivel de a la hora de expresar en los artículos científicos de que estaban hablando muy a menudo hablan de gender cuando realmente es sexo ¿vale? nosotros sí que lo tenemos más diferenciado pero ellos no y esto ha producido mucha confusión durante mucho tiempo y sigue hasta cierto punto aunque ahora las cosas han variado con todo lo de la diversidad afectivo-sexual y los diferentes géneros pero hasta hace poco pues se referían a mujeres y hombres masculino-femenino unas veces hablaban de women and men y otras de female and male ¿no? entonces esto ha sido bastante complicado para nosotros ahora aclararnos ¿vale? a mí me gusta a ver el género hay muchas muchas aproximaciones o definiciones ¿no? de género por una parte me gusta mucho una autora ecuatoriana que me aclaró mucho las ideas se llama María Cubí es una mujer muy referida María Cubí con V ha estado en España en Cataluña dando cursos y ha hecho estudios muy amplios en población general comparando conductas de mujeres y hombres por ejemplo la de ir a un bar en Ecuador o no ir las mujeres muchas conductas que estaban incipientes bueno en España primero en Ecuador después poco tiempo después ¿no? de que hacían mujeres y hombres como beber muchas muchas conductas y las conclusiones que sacan son muy interesantes pero básicamente lo que ella viene a decir es que el género hace referencia a la relación entre hombres y mujeres entendiendo que lo que necesitamos es por una parte aprecio que nos quieran el ser humano es lo que queremos en segundo lugar necesitamos sexo y en tercer lugar la supervivencia de la especie y esas tres dimensiones vitales son las que mueven las relaciones entre hombres y mujeres bueno a mí me gusta es una es una aproximación que yo creo que lo recoge todo aunque y luego pues claro entraríamos en mucho detalle pero luego por otra parte hay una autora italiana que se llama Rossi Bravidotti que ha sido asesora de la Unión Europea desde los comienzos y que me aclaró bastante por una parte entiende como veis ahí al género como que el género está a la base de las normas y los valores sociales también llamado identidad social de género básicamente alude al hecho de que por nacer hembra o macho vamos a ponerlo así mujeres hombres nos asignan diferentes tipos de 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 maneras de ser vale pues esto de que las niñas lo típico si es que desde el nacimiento hay que niña tan mona hay que chico tan robusto tan fuerte a mí sí pues le dijeron eso así yo entonces ni me di cuenta porque lo de los micromachismos personales los tenemos porque nos hemos educado nos han educado con ellos verdad pues en lo masculino y en lo femenino nosotros tenemos ahí lo que hemos ido aprendiendo es que las mujeres pues cuidan más que los hombres son más arriesgados hacen deporte de mayor riesgo las mujeres lloran a las mujeres aprendemos antes un lenguaje muy amplio pero el que aprenden los hombres más tardíamente es más economicista de esto hay muchísimos estudios el problema en sí es que bueno normas y valores yo por ejemplo durante la COVID pensaba qué razón esto de normas y valores porque las normas el Estado venga a poner normas el gobierno todas las comunidades autónomas poniendo normas pero tenemos unos valores y encima como las normas variaban de comunidad autónoma a comunidad autónoma por ejemplo cuando volver a casa pues tú dices pues nada aquí se está produciendo un efecto contraintuitivo porque en un sitio se vuelve podía volver a las 12 y en otro a las 2 de la mañana y los adolescentes pues al final decían pues oye que me da lo mismo yo hago lo que me gusta cuando se producen ese tipo de efectos es decir que las normas no valen si no hay unos valores unos valores detrás y estos valores de lo femenino y lo masculino pues sobre todo las más senior aquí los tenemos mucho más arraigado que no quiere que las más jóvenes no los tengáis también y esto supone para la salud factores promotores de la salud o factores de riesgo de la salud por otra parte la otra nivel de observación yo creo que los niveles de observación de Rossi Braidotti de género lo veo como tres trampolines en diferentes posiciones que miras a una determinada realidad que sería la propia piscina y entonces depende de donde lo mires pues digamos que la realidad que observas es diferente aunque se interrelacionan unas perspectivas con las otras bueno pues el segundo nivel de observación sería el género como componente de la identidad individual es lo que está relacionado con la autoestima con la autoimagen y con lo que es la diversidad afectivo sexual este es digamos el nivel de observación que ha emergido con una fuerza tremenda normal porque estamos viviendo una época postmoderna estamos en el postmodernismo y en el postmodernismo lo que básicamente conduce ideológicamente a los seres humanos es el valor por la diversidad entre otras la diversidad afectivo sexual ¿vale? entonces digamos que se interrelaciona lo que sería la identidad individual subjetiva con la identidad social ¿no? la que nos enseñan y a veces chocan entran en conflicto una con otra por ejemplo tú puedes ser madre y a la par te pueden gustar las grúas amarillas y te quedas enganchada un día viendo grúas amarillas que a mí me gusta mucho y tienes mala conciencia porque tendrías que estar cocinando la cena de tus niños y hay ahí un choque en cuanto factor tareas y factor tiempo en las mujeres que son las propias de la doble de trabajo que son un gran factor de riesgo para la salud mental de las mujeres y también la física y por último en los niveles de observación de Rosy Braidotti tendríamos entender al género como principio organizador de la estructura social esto en salud pública lo utilizamos mucho yo creo que está a la orden del día que nosotros hacemos estudios en donde intentamos identificar cómo es el reparto de tareas y cómo influye en la salud de mujeres y hombres por una parte las mujeres efectivamente pues hemos nos hemos dedicado más a lo que son las tareas reproductivas de cuidados domésticas los hombres mayoritariamente tareas productivas remuneradas en este momento las mujeres a la doble carga que por una parte es un factor promotor de la salud porque somos independientes económicamente pero por otra parte hay un coste en cuanto a dedicación de horas de tiempo a estrés y ansiedad una socióloga del Reino Unido hace un tiempo vino al departamento nuestro y nos contó que habían hecho estudios de reparto de tareas en función del tiempo y que un compañero del equipo o el único que había en ese momento dijo uy este estudio está mal hecho porque los hombres si salían 24 horas tareas en función de las horas del día pero las mujeres salían como 30 y tantas y entonces decían no esto está mal hecho es que yo cocino tomo la lección y además estoy preparando la ducha del baño del niño con lo cual salen más o sea hacemos más tareas dentro de un mismo tiempo que bueno hay por ahí un poco la leyenda de que es que esto los hombres no lo pueden hacer solo las mujeres según estudios entonces eso en fin había que ver cómo están hechos esos estudios por otra parte también aquí se hacen estudios sobre yo creo que esto lo sabéis sobre lo que sería la 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 segregación horizontal del mercado de trabajo y la segregación vertical no sé si suena estos términos la segregación horizontal hace referencia a que mujeres se dedican a determinadas ocupaciones por ejemplo la enfermería sobre todo son mujeres el ámbito de las modistas ha sido de mujeres hasta que ha llegado los modistos que están ahí pero en fin hay determinadas tareas que sobre todo de ocupaciones que hacen las mujeres y otras que mayoritariamente hacen los hombres minería transporte o lo que sea eso sería la segregación horizontal que conlleva una exposición diferente a factores de riesgo por ejemplo dentro del ámbito agrario las mujeres trabajan con unos animales y los hombres con otros implican diferentes tipos de enfermedad zoonótica en unos y otras y luego estaría la segregación vertical que hace referencia al famoso techo de cristal donde las mujeres por más que trabajemos por más que ya seamos porcentaje mayor de universitarias que universitarios no se llega un porcentaje grande a puestos de toma de decisión y de economía mejor y también las latinoamericanas me gusta mucho porque le llaman el piso resbaladizo y es que tú subes un peldaño pero pasan cosas y fas en concreto las mujeres sobre todo las jóvenes es verdad que saltar por ejemplo la carrera académica siga habiendo entre un 18 y un 20% de mujeres catedráticas esto ya lo decían cuando yo era jovencilla que había un 18 o 20% en Europa es 21 o 22 que tampoco es que sea diferente y pasan muchas cosas entre otras que coincide la edad reproductiva con la con la con la etapa de promoción profesional y a pesar y a pesar de que hay algunas medidas pero siguen hasta en Harvard que yo tengo un estudio hecho invitamos a la a la directora de la unidad de igualdad del MIT y habían hecho un estudio precioso de lo que hay ahí detrás ¿no? de que las mujeres jóvenes investigadoras top les cueste llegar más respecto a los hombres bueno y luego por fin llegamos a algo que es importante que sería entender dentro de lo que es el indicador del reparto o sea el principio organizador de la estructura social al género como indicador y producto de las desigualdades sociales por sexo derivadas de inequidades en el acceso a recursos en general al hablar de recursos básicamente las mujeres tenemos más dificultad de acceder a recursos hablamos de todo tipo de recursos recursos económicos recursos educativos a lo mejor en España menos precisamente Navarra ahora que recuerdo es que nosotros hemos hecho estudios de indicadores dentro de educación es uno de ellos Navarra fue la primera comunidad autónoma en el año 95 que saltó a tener un porcentaje mayor de mujeres universitarias que hombres luego ya le han seguido el resto de las comunidades autónomas a lo largo del tiempo pero no me he acordado que Navarra fue la primera tenemos más problemas de acceso a recursos y entre otros además de los educativos económicos los sanitarios que es a donde queremos llegar ahí a las desigualdades en acceso a recursos sanitarios ¿cómo se pueden producir estas desigualdades? en concreto estos sesgos generó en la atención sanitaria que este es el artículo Marusa que publiqué en el año 97 y siguen siguen refiriendo quizá por sencillo bueno aquí hay una cuestión una cuestión anecdótica pero que yo creo que también tuvo su importancia de por qué siguen refiriéndolo no solo es por mí sino porque cuando yo estaba haciendo este artículo lo envié a publicar a Journal of Epidemiology y a Community Health y me lo devolvieron con una serie de críticas en ese momento Loisberg Brugge que es alguien una investigadora muy reconocida sobre temas de género en Estados Unidos estaba en Holanda haciendo una estancia y la habían invitado a unas jornadas en Barcelona y yo lo sabía porque también iba a ir a las jornadas con lo cual antes de todo esto la escribí y le pregunté si desde Barcelona podía venir a Alicante entonces estuve en Alicante con la primera tesis que yo dirigí de temas de género esto es importante es el cotilleo de investigación pero a veces es muy importante vino yo le expliqué el estudio que estábamos haciendo sobre sesgos de género en enfermedades respiratorias y le gustó mucho y entonces como fue amable le dije oye tengo un artículo que me han pedido que una serie de comentarios que tengo que modificar y los que eran de conceptuales y tal yo ya lo había hecho pero en la parte de editorialización me habían hecho una serie de críticas y digo ¿me puedes ayudar? y ella me dijo pues sí total que se llevó el artículo a Holanda y a los dos días lo tenía recambiado editorialmente y me ponía puedes agradecérmelo de dos maneras o bien en el apartado de agradecimientos o como segunda autora te sorprenderá y yo pensé sí que me está sorprendiendo que morro porque la verdad es que toda esta idea era mía ¿no? pero claro el hecho de que sí yo decidí yo creo generosidad en la ciencia también es importante porque se te devuelve muy bien la puse de segunda autora y claro cada vez que la buscan a ella que era la que tenía fama pues me encuentran a mí y tiene ciento y pico de citas bibliográficas veinte o por ahí referentes y está en el top los cinco por ciento más referidos de este tipo de revistas de salud pública bueno ¿cómo se producen los sesgos de género? y esta es la clasificación sencillita que yo hice y que creo que sí que es útil ¿no? por una parte tenemos enfermedades que podemos padecer ambos sexos y por otra parte enfermedades que padecen hombres o padecen mujeres si nos centramos sobre todo que es donde nos vamos a centrar en enfermedades que pueden padecer ambos sexos se pueden producir sesgos de género cuando profesionales en la atención sanitaria o investigadores nos igualan de manera incorrecta a hombres y mujeres tanto en cuanto a la exposición son a factores de riesgo y sus consecuencias pongamos el tema de tabaco no fumamos lo mismo hombres que mujeres pero es que las consecuencias de mujeres son peor biológicas que en el caso de los hombres por otra parte se puede producir sesgos de género cuando incorrectamente nos igualan en lo que estamos comentando con el infarto en síntomas precoces e incluso tardíos de la misma enfermedad incluso hay enfermedades que aparecen en edades diferentes en hombres y mujeres luego por otra parte también se pueden producir estos sesgos de género cuando de manera incorrecta nos igualan en la respuesta a los fármacos esto es una línea de investigación en sí misma que corre un poco paralela a la mía por eso yo aprendo en cuanto que hay mucha evidencia de la diferente farmacogenética farmacocinética y farmacodinamia las mujeres sabemos que por esta tendencia promedio que tenemos mayor que los hombres a la grasa se mete la grasa un tiempo está ahí y luego sale pero claro está más tiempo el fármaco en el organismo seguro que hay aquí profesionales que saben más que yo de esto y se excreta más tarde entonces claro pensándolo bien esto es una cosa muy seria porque tendrían que ser las prescripciones no solamente en función de la talla y el peso que eso está muy bien sino también en función de estas características yo a los médicos de este estudio que hemos hecho que os comentaba de sesgos cognitivos les he preguntado si sabían de estas diferencias farmacocinéticas dinámicas genéticas y todos han dicho que sí lo sabían y yo la siguiente pregunta era ¿y por qué? entonces ¿lo consideráis a la hora de los tratamientos respuesta de todos? porque el protocolo no lo pone y ahí dentro de poco tengo que dar una sesión a quienes el grupo este de Zaragoza que elabora las guías de prácticas clínicas y hemos tenido una pequeña preparación y pregunté ¿y por qué no tenéis incorporado en los protocolos por ejemplo del infarto algo como sería la diabetes gestacional que se sabe que aumenta el riesgo de infarto respuesta con quien estuve hablando es que nosotros modificamos protocolos en función de revisiones sistemáticas y metaanálisis y si no lo tienen claro no modifican los protocolos pero bueno ¿hasta cuándo? porque la verdad que lo de la diabetes gestacional hay muchísima literatura sobre el aumento del riesgo en mujeres bueno ese es otro y la por último también se equivoca en cuanto a que nos igualan y no somos iguales en cuanto a los resultados de los tratamientos y los pronósticos ahora veremos algún ejemplo para que se haga más ameno por otra parte también se puede producir sesgos de género cuando nos hacen diferente y no somos diferentes y aquí el ejemplo más clásico es el de cómo a las mujeres te etiquetan de problema psicosomático lo que luego será un problema orgánico hay mucho de esto hay muchísimos estudios yo comento dos uno hecho en el Reino Unido una muestra representativa de médicos de de atención primaria en donde lo que hicieron y yo de este estudio es que he hecho el estudio de casos que estoy haciendo ahora que estamos analizando hicieron una historia clínica que era un dolor de cabeza una historia clínica de medio folio donde lo único que variaba era sí o sí o sea era ella era él pero la historia era la misma la manda a los médicos de familia y lo único que lo que preguntaban eran tres tres preguntas hacían tres preguntas y una era el grado de emocionalidad medido en una escala tipo Likert del 1 al 5 no podéis pensar las conclusiones cuando era así cuando era ella la que tenía el dolor de cabeza etiquetaban de un mayor grado de emocionalidad respecto a cuando era él cuando la historia clínica era la misma con diferencias estadísticamente significativas eso es un prejuicio en definitiva porque la historia era la misma y luego yo leí un estudio de historias de vida que es una técnica cualitativa realizado ocho mujeres top una premio nobel de las pocas que hay mujeres empresarias gente muy importante con esclerosis múltiple y les preguntaban como como al principio que le decían los que estaban alrededor tanto a nivel familiar como a nivel profesional y todas de una manera u otra decían pues me decían que trabajo mucho que por qué no me tomaba un descanso unas vacaciones que me tomara algo para los problemas de relax es decir todo psicosomático cuando realmente luego pues lo que fue era una esclerosis múltiple ni más ni menos o sea que realmente bueno son dos ejemplos a mí me interesan menos yo he trabajado mucho más en cuando cuando erróneamente nos igualan y no somos tan iguales y luego en relación con padecimiento de una enfermedad puntual que es propia de mujeres os traigo aquí aunque ya es un artículo del año 2005 publicado en jornal de epidemiología al community health está la primera autora en Nancy Krieger ni más ni menos catedrática de salud pública en Harvard y 24 autores creo recordar más porque claro se pegaron un pedazo de revisión sobre el tema de la terapia hormonal sustitutiva y a lo largo desde el comienzo del siglo XX hasta que aparece aquel artículo famoso donde se identifica el mayor riesgo de enfermedad de infartos y de cáncer entonces a mí me a mí me llama a mí me llamó mucho la atención que ya a principios del siglo XX empezaron las primeras sospechas publicadas en American Journal of Cancer y en JAMA de que las hormonas se relacionaban con el cáncer de mama son muchos artículos los que revisan porque estamos hablando de casi un siglo siguen publicando artículos pero en los años 40-50 aparecen las primeras dudas de la seguridad de la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia pero era tal el éxito comercial que bueno era como ahora todos estos productos que se utilizan para el ejercicio físico yo he visto fotos de la época de señoras así montadas en bicicleta con un cestito delante con flores y la vendían la terapia hormonal sustitutiva como la terapia de la juventud como que estaba asociada a mujeres de una cierta edad pero así como esplendorosas y la tomaban muchas mujeres la tomaban como ahora se toman otros productos para refortalecer en el ámbito del gimnasio y todo eso poco a poco fueron siguiendo los artículos y ya en los años 60 pues en New England Journal of Medicine se publica un artículo sobre la asociación de los estrógenos con el cáncer endometrial pero claro las empresas farmacéuticas vienen a decir aquí el proyecto esto hasta me acuerdo el problema son los estrógenos y sale la terapia combinada ¿no? como soluciona el problema si en los artículos y como os decía esto está movido porque realmente esto sucede como en el año 91 la Women Health Initiative se ha movido lo siento publica en JAMA un artículo sobre lo que os decía antes la mayor probabilidad más en unas cortes de 20 y tantas 29.000 mujeres la probabilidad es superior de infarto y de cáncer más allá de tomar 6 meses terapia hormonal sustitutiva ahí aquello fue un boom ¿verdad? de que bueno hubo todo tipo de comentarios de debates cae en el Reino Unido en el mundo anglosajón muy rápido la venta de terapia hormonal sustitutiva en España hubo yo tengo guardado como histórico publicado en la revista Medicina Clínica de Barcelona a los grupos de la Sociedad Española de Ginecología y Estetricia que yo creo que a veces hay muchos intereses creados con estos fármacos y diciendo dos cosas que la que en España las mujeres éramos diferentes a los estudios hechos a las mujeres estadounidenses y que en cualquier caso las mujeres somos libres de tomar la terapia hormonal sustitutiva cosa que no es verdad porque tú tomas ese tipo de fármacos y te lo prescribes y luego ya cayó hicieron estudios pero cayó como 15 años después en España respecto al reino al ámbito anglosajón ¿vale? bueno algunos ejemplos sobre el diferente pronóstico este estudio fue publicado en el año 2014 en la revista Proceedings o National Academical Science y este es uno de los cortapegas de las imágenes del artículo y a mí me llamó la atención porque con técnicas sofisticadas de imagen lo que miden es o miran es cómo son las conexiones dentro del cerebro de hombres y mujeres ¿no? entonces en el caso de los hombres detectan muchas conexiones intra-hemisféricas y menos inter-hemisféricas y en el caso de las mujeres hay muchas conexiones inter-hemisféricas me las da intra pero sobre todo hay muchas muchas más inter-hemisféricas llegan a la conclusión de que los hombres es más fácil los temas de coordinación y movilidad y respuesta rápida motora y en las mujeres funciona mejor todo lo relacionado con la intuición y la conexión entre intuición y reflexividad vamos a decirlo así claro pero realmente hay factores que son importantes porque imaginaros que yo pongo el ejemplo pero seguro que a vosotros os ocurren más ejemplos que se produce un ictus en el núcleo del habla de los hombres que están en el hemisferio izquierdo la probabilidad de recuperar el habla es x pero las mujeres tienen núcleos del habla en los dos hemisferios en el mismo que los hombres en el izquierdo pero también en el derecho si se produce ese trombosis en el núcleo del habla del hemisferio izquierdo como los hombres siempre quedan los núcleos del habla del hemisferio derecho en las mujeres luego la probabilidad de recuperar el habla es diferente y probablemente sea mejor o más o más que en el caso o de no perderla que en el caso de los hombres este es un ejemplo estoy segura que quien sabe anatomía y fisiología se le ocurren muchísimo más ejemplos porque el cerebro de mujeres y hombres es muy diferente Nature salió publicado en el 19 con ratos y ratones como es la respuesta al dolor por donde van las condiciones neurológicas vamos a decirlo así hasta que te sientes el dolor entonces en el caso de los machos es a través de la microglía y en el caso de las hembras es a través de las células T pero si a los machos le quitaban la testosterona se conducía a través de las células T y si las hembras se quedan embarazadas se conducen a través de la microglía o sea que también ahí somos diferentes yo aquí resbalo un poco más porque no soy fisióloga pero sí que me llaman la atención este tipo de trabajos porque sí que me doy cuenta leyéndolos que con independencia de la perspectiva de género lo que somos es muy diferentes biológicamente y si somos diferentes anatomo genética y fisiológicamente cada vez me queda más claro que es normal que la patología pueda que se exprese en sínos y síntomas de manera diferente en Nature Communication salió publicado un artículo un artículo de unos catalanes que habían cogido un fármaco que ya no tenían que tenían como desterrado que es que era para la esquizofrenia y también ay pero este es luego pero y también se detectan y publican que que los machos estimulan o sea inhiben el miedo básicamente y en las hembras aumentan el miedo por eso lo publican en esta revista que es bastante buena y bueno el autor que nos vimos Valencia en unas jornadas me decía es que yo estoy dispuesto a hacer todo por sexo porque veo las diferencias el problema que tengo es el dinero y tiene toda razón porque claro de alguna manera implica muestras de ambos sexos ¿verdad? y también en Valencia la que dirige el Instituto de Salud el Instituto de Investigación Jaume I de toda la comunidad valenciana que es una mujer de Estados Unidos fisióloga bueno que hace desayos clínicos me decía Teresa ¿qué razón tienes que ahora mismo las revistas las revistas que más están exigiendo que aporten información por sexo precisamente son las de ciencias básicas porque esto esto lo podéis ver en Gender Innovations en unas un apartado que hay de Politics que están todas las revistas y las que más las de fisiología en general son las que realmente están exigiendo incorporar machos y hembras esta mujer me decía nosotros hemos enviado un ensayo clínico y nos lo han devuelto diciendo está muy bien cuando manden una muestra de hembras ratonas hembras volveremos a revisar el artículo o sea que realmente y afortunadamente hay una cierta presión en los propios investigadores ¿no? aunque es malo también para nuestra salud trabajando en el proyecto Indolfact que aquí tenemos al doctor Santa María la verdad es que fue muy interesante para mí leer literatura científica sobre las diferencias entre mujeres y hombres en nuestras capacidades olfativas sí que hay literatura no es que haya muchísima pero hay sobre cómo las hembras las mujeres en este caso sí mujeres tenemos un abanico mayor de detección de olores que los hombres y lo que viene a decir la literatura científica al menos la que yo he leído es que tú retienes la memoria de los olores a través de la emoción si te emocionan te acuerdas más que si no te emocionas mucho que me llamó la atención porque pensé no sé los hombres también se emocionan pero bueno yo creo que este es un muy buen ejemplo de sexo género perspectiva sexo género ya veréis por qué leyendo este artículo que es un estudio post-mortem hecho en 7 hombres y 11 mujeres entre 55 y 94 años pues calcularon el número de neuronas del tracto olfativo en mujeres era de 7,9 millones y de 3,5 millones en hombres la mitad más o menos menos y luego número de células no neuronales en el tracto olfativo en mujeres 9,3 millones y en hombres 5,7 millones igual podéis decir algo los que trabajáis en este tema pero visto así tenemos más neuronas olfativas y no y no olfativas en el mismo en la misma zona mujeres que hombres y esto puede ser por sexo es decir que ya mujeres y hombres nazcamos con diferente número de neuronas olfativas y de neuronas no olfativas dentro de la zona del tracto olfativo pero a la vez las mujeres realizamos una serie de tareas de género asignadas ¿no? roles de género que nos expone a un mayor número de olores como es el cocinar no digo yo que los hombres no cocinen pero somos las mujeres de manera sistemática las que las que cocinamos con lo cual estamos más expuestas a múltiples olores más que los hombres y esto hace que probablemente nuestro cerebro aprenda todo este tipo de olores al mayor número de olores a los que estamos expuestas las mujeres que los hombres yo me acordé leyendo esto de la teoría de la Mark yo no sé si os acordáis de ella aunque en mucha razón a lo mejor no tenía ¿os acordáis esta que era que las jirafas tenían el cuello alto porque no tenía comida se le iba tirando el cuello hasta coger la comida de los árboles hombre en eso no creo que tuviera razón pero sí que es verdad que la función hace al órgano o sea que si yo ejercito mis músculos yo voy a tener más músculos ¿no? entonces realmente me parece interesante este ejemplo de cómo interactúa el sexo con el género cómo se pueden ir potenciando esto se publicó en Plus One en 2014 hay bueno oye que si queréis hacer preguntas o comentarios a mí yo me relajo un poco y o estáis en desacuerdo o queréis añadir algún matiz para eso estamos ¿eh? una cosa seguís discurso María Teresa que me dicen como a las diez y media tenemos más o menos el descanso vale eso no sé si algún comentario de vuestra experiencia sí bueno muchas gracias yo tengo una duda así que me que bueno que no sé si se va a tocar en el tema es ¿hay alguna edad en que podamos de inicio del género? o sea si cogemos en la etapa vital ¿no? que decir la adolescencia o sea o el género era un poco a nivel bueno de investigación yo creo que se produce desde que estamos educándonos desde que comenzamos a a interactuar no no hay una edad concreta cuantificar ¿no? quiero decir o sea a la hora de cuantificar o si existía constructo de decir yo entiendo que esa investigación de un fenómeno de salud en la edad pediátrica pura y dura ¿no? que si al final es difícil sacarlo del contexto familiar ¿no? quiero decir ¿no? entonces si no sea bueno si había como alguna especie de constructo ya hecho en ya el género específicamente en edades un poco ¿no? de decir en qué momento sacando a la madre y al padre es que sacar a la madre y al padre es difícil pero sí que hay estudios algunos estudios algo he leído yo sobre el tema sobre cómo padres que no querían interferir vamos a decirlo así ¿no? en la actualidad incluso tú quieres darle muñecos a los niños pero un poco que no quieren meterse identifican que los niños muy pequeños les gusta la pelota más que a las niñas curiosamente ¿no? pero eso me hizo pensar que está ahí ¿no? lo que pasa es que es verdad que no hay tanta información sobre el tema que sea pura pura en el sentido de decir bueno yo no me he metido en nada es como muy difícil por ejemplo niños que dicen decían la madre mamá tengo pipí y que te lleve tu padre no los hombres no cuidan o sea que están ahí muy pequeñitos con media lengua ¿no? que se están dando cuenta que ya hay roles de género pero no soy yo una experta en este tema eso lo tendrías que preguntar a psicólogas feministas ¿no? probablemente pero bueno alguna cosa me cae y leo y me da la impresión de que desde que estás aprendiendo ¿no? se está ya haciendo esta división de género está aprendiendo la división de género quizás si no hay yo que terminar este apartado para empezar la investigación propiamente ¿no? la incorporación en investigación que sepáis que esto salió hay unos informes que se llama EMBO ¿no? ¿no suena? EMBO report pues hubo uno en el año 2012 sobre enfermedades que ya se sabe que hay diferencias por sexo en la manera de conducirse y yo cuantificé 54 enfermedades en el año 2012 que ya se tenía conocimiento de las diferencias que había por sexo ¿vale? y yo dejo esto ya las diapositivas sin ningún problema y en tenga interés de verdad de verdad de verdad yo animo a entrar en la web de Londa Schiebinger del proyecto Gender Innovations ella vendió que lo sepáis el estudio a la Comisión Europea inicialmente lo financió la Comisión Europea luego ahí hubo un problema de autorías ¿no? porque claro lo había financiado la Unión Europea pero bueno ahora está bien la cosa y lo ha financiado Bill Clinton en su momento ahora la Fundación Bill y Melinda Gates y múltiples fuentes financieras tienen el proyecto este realmente y yo creo que amerita a partir de los estudios de casos que tiene hacer cursos o talleres para ciencias preclínicas hay suficiente información aquí para aprender a hacer estudios preclínicos desde la perspectiva de género y luego aplicar checklist ¿no? listas de comprobación de que lo lo he hecho desde las preclínicas las clínicas temas de medio ambiente y temas de ingeniería estudios de casos aquí tiene un apartado que es de metodologías generales de métodos específicos y viene todo lo que son estudios de proteómica las ómicas las han trabajado mucho como hacer estudios desde la perspectiva de género porque ya hay evidencias de que somos diferentes también en este sentido y luego los términos de género y sexo y las checklists estas de comprobación de verdad que merece porque además hay checklists dependiendo del tipo de investigación ¿cómo son los anglosanes? son muy concretos con mucho dibujo mucha tabla y poco texto merece la pena de verdad hincarle el diente a los estudios de casos que por eso es básicamente ahí está el caso de infarto como no está el caso de la COVID no me gusta mucho por cierto luego estaba el tema de a veces no es necesario la perspectiva de género ponen el ejemplo de las prótesis de rodilla que enseguida como son muy avispados en Estados Unidos una empresa hizo prótesis para mujeres y prótesis para hombres y ahí deconstruyen la necesidad de prótesis porque lo importante es la largura del fémur y otras cuestiones que no es este caso el sexo género entonces me parece que está muy bien además como está muy bien estructurado porque es ¿cuál es el reto? ¿cuáles son los métodos que podemos incorporar desde la perspectiva de género y con muchos ejemplos de verdad que merece la pena para vuestros intereses particulares luego como ya se llevan bien la Unión Europea ha sacado un segundo volumen con más estudios de casos que ya es propiedad ya digo europea y en España antes de que saliera este segundo volumen yo me di cuenta que no me iba a dar tiempo a pedir tantos fises porque son tres años y digo pues no como que no me da tiempo a jubilarme me da tiempo tres estudios tres estudios de casos nuevos ¿no? y lo que le propuse a la Fundación Esteve es hacer una monografía con artículos publicados del ámbito español y hispanoparlante pero bueno publicados en revistas de factor de impacto y enseguida encontré 11 que es lo que me dijeron que podíamos meter los invité en plan cita ciegas a transcribirlo a un capítulo de la monografía y luego hubo un debate ¿no? cómo funcionan las discusiones estas tras la publicación que es tan interesante como el propio artículo son artículos con big data son artículos inter multicéntricos entre hospitales españoles y europeos son artículos de casos y controles son artículos muy buenos de los cuales se han derivado nuevo conocimiento sobre sesgos de género en diferentes patologías se pincha y se descarga eso es gratuito ¿por qué es importante y quizá como estamos llegando a la media ¿por qué es importante trabajar con la perspectiva sexo-género? pues básicamente y hay muchas más consecuencias pero hay dos consecuencias muy graves una sería la demora en el diagnóstico mayor en mujeres que en hombres y por otra parte no nos vamos a equivocar los errores diagnósticos hasta llegar al diagnóstico certero y de esto hay muchos estudios claro si tú no llegas al diagnóstico certero la consecuencia más grave es que tampoco hay un el tratamiento pertinente y las enfermedades si no se tiene el tratamiento pertinente evolucionan evolucionan y discapacitan o mueren que sería la otra efecto secundario grave pues si acaso quedamos con esta hablo de esta este estudio que me pareció impresionante es un estudio con Big Data también publicado en Nature Communication en el 2019 por la Universidad de Copenhague realizado como veis ahí recogiendo toda la información de los pacientes atendidos por el sistema de salud danés a lo largo de 21 años y llegan a la conclusión de que al menos en 700 enfermedades el retraso diagnóstico es mayor en mujeres que en hombres exceptuando la osteoporosis que como lo asocian más a problemas de la menopausia pues realmente a pesar de ser un tercio de la osteoporosis en hombres pues demoran el diagnóstico a mí me gusta ese estudio mucho porque en el fondo lo que se plantea detrás es que no con todo este tipo de información lo que no tenemos en mente los investigadores son hipótesis de trabajo no tenemos una hipótesis de trabajo que conduzca nuestros objetivos de investigación desde la perspectiva de género y si no tenemos hipótesis ni objetivos los métodos siempre van a fallar por ejemplo lo que pasa en los ensayos clínicos es que a pesar de que existen unas recomendaciones de la FDA desde el año 1994 no son obligación son recomendaciones ¿vale? de incorporación de la perspectiva de género que luego la veréis y hablaremos por lo menos de un caso en Europa no existe la agencia europea del medicamento se resiste lo que viene a decir es que tienen las guías y CH guidelines estas guías que hay para la tolerancia para la seguridad para la eficacia para los efectos hay guías para cada una de las dimensiones de las evaluaciones de fármacos yo me he estudiado esas guías y lo único que porque lo que viene a decir la agencia europea del medicamento es que sí que está incorporado una mención al sexo en las guías total que me metí en las guías a ver cómo estaba incorporado y lo que dice literalmente es hágase análisis estatificado por sexo coma si hay suficiente tamaño muestral yo he escrito un artículo que tengo publicado que se titula está publicado en una revista inglesa y si no hay porque claro hágase análisis estatificado por sexo si hay suficiente tamaño muestral significa que tú te has pensado desde desde el objetivo que puede que haya diferencias y por lo tanto voy a meter una muestra representativa del porcentaje de mujer consumidora y de hombres consumidores del fármaco potenciales pero si tú eso no lo haces desde el objetivo tú no planteas un tamaño muestral representativo de mujeres y hombres que es lo que pasa en este momento sobre todo y esto mirarlo en las paneles en las facultades de medicina que pide todavía piden hombres voluntarios estudiantes voluntarios chicos lo pone así literalmente estudiante hombre voluntario para ensayo clínico es decir que realmente no se tiene en mente yo creo que que tener hipótesis de este tipo es lo único que va a conducirnos a poder plantear metodológicamente bien los estudios las investigaciones es decir con perspectiva de género en este caso un sexo género yo aquí saqué entre saqué algún ejemplo en 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 marca el cáncer en aquel en aquel momento las mujeres son diagnosticadas dos años y medio más tarde que los hombres la diabetes cuatro años y medio más tarde ¿no? exceptuando la osteoporosis y me hizo mucha gracia la conclusión porque decía ya no vale el modelo de talla única ¿no? como diciendo mujeres y hombres tienen una diferente manera talla en cuanto a las patologías ¿no? que hay que tener en cuenta para que no se produzca esta falta de detección precoz de problemas de salud sobre todo mayoritariamente en mujeres bueno pues son y media ahora luego ya vamos a empezar un poco sistemáticamente por fases de una investigación solo que sepáis que en el estudio que hice este que de espondiloartritis la aparte de una demora diagnóstica que luego mostraré donde no hay diferencias en el tiempo que tardan en la demanda en pacientes hombres y mujeres sí que las diferencias las encontramos en lo que sería desde que demandan hasta el diagnóstico luego lo veremos pero el otro la otra consecuencia grave es el tema como os decía de que por el camino te van asignando diferentes tipos de enfermedades que no que no son ¿no? en el estudio hecho en el hospital general de Alicante con las pacientes de espondiloartritis mujeres 54 y los pacientes hombres 96 solamente un 11% de las mujeres 6 les diagnostican espondiloartritis como primera causa o sea como primera como enfermedad que era real ¿no? mientras que los hombres es un 30% tampoco también es poco en el fondo ¿no? luego dieron un diagnóstico alternativo o erróneo uno un 42,6% de mujeres que podía ser fibromialgia artrosis de otras cosas y en los hombres un 36,5% un diagnóstico erróneo antes de llegar al diagnóstico de espondiloartritis y como veis también dieron dos diagnósticos tres diagnósticos cuatro, cinco es decir que las personas van dando vueltas por el sistema con su espondiloartritis en este caso pero diagnosticada de otro tipo de problemas de salud y además con otro tipo de tratamientos que esto es lo preocupante ¿no? ¿con qué otras enfermedades preguntamos a los pacientes y las pacientes se confundían y porque veáis un poco de todo hernia de disco le habían dicho escoliosis ciática tendinitis fibromialgia pastitis en fin un montón estrés por ahí abajo son a mujeres una serie no a hombres artritis reumatoide que es una enfermedad más prevalente en mujeres que en hombres y esto me vale para deciros que efectivamente sí que hay evidencia de que cuando una enfermedad es más prevalente en un sexo se diagnostica más en ese sexo y en el que es menos prevalente no se diagnostica aunque tenga el problema ¿vale? y esto puede pasar con la enfermedad más prevalente en hombres y en mujeres ¿no? que en el sexo alternativo pues no pues nos cueste más que se diagnostique bursitis contracturas lordosis en fin y en los hombres pues fiebre reumática pinzamiento tal en fin con muchas otras patologías son 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 diagnosticados lo que en el fondo es una enfermedad inflamatoria discapacitante si no se trata de manera precoz con fármacos que son bastante caros por cierto por cierto bueno cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de investigación vosotros todos participáis en proyectos de investigación bueno como que tiene diferentes apartados yo he estado por cierto evaluando la comisión estratégica del fis durante ocho o nueve años no me acuerdo bien ahora hace ya tiempo que no que no estoy estuve cuando estaba ángel gilde presidiendo la comisión esa que estuvo mucho tiempo y ya sabéis que hay como dos comisiones está la comisión científica la comisión estratégica claro la comisión estratégica lo que evalúa es la pertinencia del proyecto evalúa las hipótesis evalúa la formulación de los objetivos que de verdad a veces dices es que no me entero que quiere hacer de verdad investigadores que son senior y no te enteras hasta que lees la parte de metodología que ahí se han aclarado que realmente pretenden hacer nosotros yo a partir de ahí también propusimos a la fundación esteve hacer un curso de cómo formular bien un proyecto de investigación de cara a solicitar financiación porque por casualidad en Alicante hemos estado varios en comisiones estratégicas o científicas y quienes damos ese curso pues somos gente que hemos estado somos cuatro en este tipo de comisiones entonces ahí te das cuenta que podrían sacar décimas de punto en cada una de las secciones del proyecto pero no lo hacen les falta sobre todo en las fases finales que son estratégicas esta de vender al grupo de investigación cuáles son los beneficios utilidades del proyecto qué mal qué mal qué poco partido se le saca a los puntos en esos apartados el propio plan de plan de trabajo se puede hacer mucho mejor a veces a ver que la gente está como muy preocupada de la metodología y no se da cuenta y bueno hace bien la introducción pero no se da cuenta de cómo pueden rascar décimas de punto de todas las otras secciones ¿no? un poquito de esto vamos a hablar pero desde la perspectiva de género entonces digamos que hay muchas ahora mismo bueno yo os he dejado la parte del final a mí me gustaría que distribuyeras esta presentación pues una bibliografía que a mí me gusta mucho y bueno entre otras está también algunas webs donde están pues eso cómo incorporar la perspectiva de género en investigación incluida la de que es la última pero está muy bien entonces merece la pena explorarla también a todas ellas ¿no? entonces lo primero que nosotros hacemos lógicamente es como generar una idea tenemos una idea maneras de idear hay muchas ¿no? o sea yo escuchándole escuchando hace tiempo que no pero en la SER suelen ser muy sociales y dan muchas noticias que son de índole que como cuando vas conduciendo por la mañana el coche vas escuchando y tú dices ostras este tema no sé a mí se me ocurren muchas cosas por la mañana temprano cuando voy conduciendo escuchando la radio otros simplemente pues trabajando en un equipo pues los equipos suelen tener fruto de investigaciones nuevas investigaciones nuevas hipótesis de trabajo a mí me gusta mucho lo que pasó con el proyecto Inolfact ¿no? que tuvo el uno el proyecto tuvo como único criterio objetivo estratégico la incorporación de la perspectiva de género y eso de que fuera el único que yo nunca lo había visto fue clave para que el equipo ahora no está Quique pero para que el equipo era un consorcio ¿verdad? de grupos pues bueno fue clave para que yo fuera intentando que incorporaran la perspectiva de género al proyecto y qué pena que en este momento no esté pero la primera reunión que tuvimos él fue clave en el proyecto para incorporar la perspectiva de género porque él entendió él lo entendió desde el principio era la COVID y en la primera reunión yo pregunté un poco qué experiencia tenían bueno hicimos una sesión no no tenía mucha experiencia y sí que es verdad que en la primera sesión yo pregunté si iban a trabajar con líneas celulares machos o hembra o de las dos y él no sabía muy bien total a la siguiente reunión él vino con sus análisis los análisis de su de su de su parte de su competencia de sus objetivos por sexo y ahí se había dado cuenta que había diferencias por sexo significativas eso fue muy clave y luego por otra parte sí que había indagado que lo hubiera podido contar él en los vendedores en el mundo de líneas celulares y él y dice oye que no he encontrado de hembras solamente he encontrado de machos para este tema con lo cual bueno me dijo nos has abierto un nicho de mercado que a quien me gustó mucho es decir que que realmente y gracias a él y que fue sistemáticamente haciendo análisis por sexo y evidenciándoles al resto de los grupos que había diferencias significativas aunque costó pero algunos grupos empezaron a sumarse a hacer análisis por sexo y ahí se dieron cuenta que siempre detectaban diferencias significativas hay grupos que se resistían indudablemente pues decían argumentos como este es otro proyecto que no lo era porque realmente estaba como como objetivo estratégico pero así lo veían oye es que esto nos da más trabajo decían y bueno al final a mí me parece que es un éxito porque hay otro proyecto 2 de Ignolfact donde es básicamente como perspectiva de género que lo he sido sustituida por una máquina a mí es que me gusta porque es verdad y me parece una idea brillante que sea Macher Leppny o sea desde ya utilizando las nuevas tecnologías bueno yo lo que tengo es una curiosidad por saber los resultados siempre teniendo en cuenta que las máquinas aprenden lo que les enseñamos la población yo utilizo muchísimo el GPT-4 y ahora identificando sesgos cognitivos y le pongo un texto respuestas de los médicos y me saca sesgos cognitivos pero yo le digo el GPT-4 es tan amable no has identificado sesgos de anclaje ah perdón me dice y me y me y me saca sesgos de anclaje tan bien y no son sesgos de anclaje o sea si los invento una pena pero ahí me di cuenta que oye que hay que tener mucho cuidado con lo que sale y que nos creemos de las máquinas está muy bien como una herramienta de ayuda estupenda pero hay que saber del tema para que no te no te engañe ¿no? vale entonces la generación de ideas de trabajo ahí ya para mí es muy importante que tengamos en cuenta la perspectiva de género yo aprendí en un curso de Gentleman Streaming de Macunde esto de que para hacer trabajos del tipo que sea desde la perspectiva de género tenía que ser desde el momento uno desde la idea teníamos que estar pensando y esto es lo mismo por sexo entre mujeres y hombres y ahora que estamos hablando yo no yo no trabajo en ello pero creo que también es relevante hablar desde la diversidad afectivo sexual los diferentes colectivos por ejemplo el colectivo de hombres gays mayores es un colectivo muy vulnerable que a mí personalmente me parece que tiene toda la relevancia del mundo trabajar con ellos pero para mí yo ya llego tarde a todo esto y siempre he trabajado comparando hombres con mujeres y ciertas dimensiones y características de ambos si se diferenciaban o eran similares por lo tanto tenemos que pensar en qué medida si yo planteo mi hipótesis de trabajo pensando en qué pasa con hombres y qué pasa con mujeres y lo tengo que hacer para ver cuál es el beneficio en definitiva los beneficiarios de las investigaciones no somos nosotros que hacemos currículum que también pero y nuestra curiosidad ¿verdad? la rellenamos sino que los beneficiarios son la propia comunidad y las mujeres somos más o menos el 50% de la población y hay mucha falta hay mucho déficit de conocimiento desde la perspectiva de género en todo tipo de problema de salud o sea que justificado seguro que va a estar pero claro para justificarlo lo siguiente que tenemos que hacer es hacer revisiones bibliográficas es que no hay otra esta es la gran fortaleza yo siempre digo desde la perspectiva de género nosotros lo que tenemos que hacer es cogernos a la evidencia que existe ya y os digo que no hay tema que yo haya tratado partiendo de cero que no haya encontrado que haya hay diferencias por sexo todavía no he encontrado ningún tema una alumna mía de TFM se empeñó en hacer un estudio sobre el autismo y yo no tenía ni idea del autismo pues bueno pedazo de artículo sobre las diferencias en el autismo en niñas y niños o sea la detección del autismo porque las mujeres enmascaramos porque hablamos desde pequeñas más que los hombres las niñas más que los niños y se detecta los niños tienen más afectación de la motora y las niñas pues no se nota que tienen autismo y tardan más en diagnosticar el problema no hay ningún tema que no haya encontrado yo ya a esta altura literatura científica de las diferencias por sexo igual lo hay pero yo de momento los temas que he trabajado no hacer una buena revisión sistemática o hacer meta análisis es clave y nos da toda la fortaleza porque si tú evidencias carencias en el conocimiento desde la perspectiva sexo género justificas que te que te que te que te que te de un proyecto de investigación que te lo financien en definitiva y bueno que estas diferencias pueden estar desde luego a nivel celular yo en Gender Innovation este curso me ha servido para entrar a todo el tema de las ciencias preclínicas que seguiré ahora cuando vuelva estudiándomelo porque lo que vienen a decir con evidencias científicas es que en ómicas ya han detectado diferencias en casi todas las especialidades dentro de las ómicas hay diferencias en las células madre hay hay diferencias en en las células por supuesto ¿no? desde el año 2001 a la al Instituto de Salud de Estados Unidos eh publicó que las células tienen sexo ¿no? entonces a partir de ahí eh es que hay estudios pues haciendo ya distinciones eh a la hora de hacer investigaciones en ¿qué pasa con las células hembras y qué pasa con las células macho? y luego eh con toda esa literatura ahí es donde nosotros podemos encontrar ausencias o déficits eh de conocimiento eh mujeres respecto a hombres en hembras respecto a machos y y desde luego desde la perspectiva de género ni ni qué decir ¿no? que bueno ya iremos a eso ahora en adelante es por eso que nosotros podemos hacer eh hipótesis eh de igualdad o de semejanzas ¿verdad? en determinados eh dimensiones de 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 la salud en definitiva dicho eso os voy a poner a bueno primero deciros esto ¿no? que aunque esté así con letra muy chiquitita ya vos lo queráis ya lo miráis hay muchas bases de datos bibliográficas claro nosotros utilizamos sobre todo Medline ¿verdad? pero no eh si queremos hacer investigaciones desde la perspectiva de género ya tenemos que ir a otras bases de datos más de psicología y de ciencias sociales ahí tenéis ahí tenéis un montón de bases de datos como lo vais a quedar esta información pues lo podéis explorar tranquilamente ¿vale? base de datos bibliográfica me quiero referir asimismo eh yo utilizo más o menos todas estas palabras claves para para buscar ¿no? pues imaginaros diabetes diabetes o pues sex differences gender differences pero no luego puedes ir más allá en feminismo oye las de feminismo o sexismo encuentras de veces muy poco pero a veces encuentras artículos buenísimos que te dan un giro conceptual ¿no? que es de donde donde se aprende bastante androcentismo bueno hay muchas palabras claves problema que era el que os decía antes tú buscas sex differences and gender differences en inglés encuentras prácticamente los mismos artículos un poquito menos gender differences que sex differences que encuentras más no mucho más ¿eh? porque son sinónimos desafortunadamente ahí tenemos que hacer los autores y las autoras un ejercicio de poder de distinguir ¿no? cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género de hecho en un artículo del otro proyecto que ya terminamos de enfermedad inflamatoria intestinal que publicamos en la revista americana de enfermedad inflamatoria intestinal nos vino la típica crítica que ahora te vienen diciendo de vuelta que es oiga ¿por qué le llama a veces sexo y otros géneros? de ya estamos con el lío de cómo hemos preguntado y sabemos que es sexo y que es género ¿no? entonces yo tengo que os he dejado un cuadro de un libro americano de salud de las mujeres en donde te dice cuando hablas de anatomía cuando hablas de epidemiología ¿cómo tienes que decir? si tienes que decir female o male o women and men os lo dejo porque yo cuando me vino esa crítica le mandé al editor el cuadro hemos aplicado lo que dice este cuadro ¿no? yo creo que es lo que en definitiva hay que hacer pero sí que hay que ajustarnos y hacer ese esfuerzo de saber cuando hablamos de sexo y cuando de género claro cuando tú planteas un problema de investigación normalmente no hace falta que sea sexo género tú presentas primero el problema luego presentas el descubrimiento los hallazgos que hay las lagunas de conocimiento que hay en definitiva y luego ya formulas tu problema el problema en la introducción la presentación del problema que se sabe del tema por una parte y luego en donde radica su importancia que sería lo siguiente y luego pues ya a partir de ahí cuál es el problema que serían pues bueno los argumentos que utilizamos por qué realizar nuestro estudio ahí podemos decir se aporta nueva información no hay estudios previos en esta materia o son escasos o se incluyen nuevas variables o hay los estudios son contradictorios verdad todas estas cuestiones son las que nosotros planteamos cuando hacemos una introducción imaginaros desde la perspectiva sexo género todo esto se puede decir aplicado cuando tú haces una revisión bibliográfica tú puedes decir se aporta nueva información desde la perspectiva de las diferencias por sexo o incluso desigualdades de género o no hay estudios previos o hay muy poco yo me acuerdo en la época ahora como no llega a 20 años que apenas había bibliografías sobre violencia de género no había simplemente no había cuando ha habido este boom de incorporación de mujeres científicas que se han interesado por un problema tan relevante pues ahora sí que hay bastante información datos sobre la causalidad que hay detrás de la violencia de género es un ejemplo pero hay mucha menos investigación yo a veces hago revisiones rápidas sobre temas por ejemplo sobre riesgos laborales muchísimo exposiciones laborales a tóxicos y todo esto muchísimo riesgos domésticos pero muchísimo muchísimo menos porque no se estudia tanto básicamente ahí hay menos información el tema de las tuberculosis que a mí tanto me interesaría hacer estudios pero no me va a dar tiempo a ver la tuberculosis es verdad que por la respuesta inmunitaria pues las mujeres en edad fértil las controlamos mejor no es que no las parezcamos pero las controlamos mejor pero ya una vez que se produce la menopausia ahí la mortalidad es prácticamente la misma en mujeres que en hombres es un temazo ese te pones a mirar sobre el tema y te das cuenta que sí que hay muchos estudios sobre los riesgos laborales pero en hombres en hombres no en mujeres por ejemplo yo pensé las minas voy a mirar estudios donde hayan estudiado mujeres es que no hay me encontré un estudio que eran dos mujeres y n hombres muchos hombres me voy a mirar qué exposición era la de esas mujeres a ver que había dentro del artículo y eran dos mujeres que trabajaban en la administración de las minas no hay exposición entonces cuando se cuando se dice eso de que los hombres padecen más tuberculosis que las mujeres tú dices claro porque no están expuestas a los riesgos y hablan solamente de condiciones biológicas tú dices pero si no hay estudios sobre hay igualdad de exposición laboral por ejemplo no no se puede decir taxativamente que sea por una cuestión de que nosotros biológicamente resistimos mejor el tema de la tuberculosis expongámonos a las mismas exposiciones que los hombres a ver si es verdad que tenemos la misma inmunidad para controlar el tema de la tuberculosis probablemente tendremos el mismo problema lo que pasa es que no hay estudios de esas características así que yo creo que en cualquier temática se pueden hacer aproximaciones de la perspectiva de género y si pasa como en Navarra que se es sensible a apostar y apoyar financieramente las investigaciones de este tipo pues aportarán nuevo conocimiento básicamente que no existe y bueno pues en este sentido los argumentos que tenemos que utilizar el carácter emergente del tema porque es emergente cuando se estudian mujeres dado que no hay tanta información la necesidad de una mayor aproximación a la experiencia o punto de vista de las personas involucradas o afectadas en este caso las mujeres o la generación de nuevas hipótesis de investigación esto que se hace normalmente en cualquier tipo de proyecto de investigación pero añadiéndole diferencias por sexo porque como dice un compañero Héctor Bueno no sé si lo conocéis el que es cardiólogo que trabaja desde la perspectiva de género él es el que ha llevado la actual estrategia de salud del corazón encargado por el ministerio de sanidad que por primera vez en la estrategia montó un grupo de género y por eso lo sé porque estuve en ella y él siempre dice el primer sesgo de género es no incorporar información sobre ambos sexos claro que este es el problema o si se incorpora información como pasa en los ensayos clínicos por ejemplo fase 2 encuentras 2-3 hombres o sea 28 hombres 2-3 mujeres y luego sigues leyendo el estudio el ensayo fase 2 y te encuentras casos perdidos 3 y tú dices ¿y qué son? ¿las dos mujeres? porque no lo dice ¿eh? o son tres hombres de esos 28 ¿entendéis? eso es muy muy sucio ya meten ahí dos mujeres ya hay mujeres en el ensayo clínico pero realmente tienen pocas mujeres y encima no te dicen si son los casos perdidos ¿no? entonces realmente pues bueno es necesario justificar muy bien eso sí porque se realiza el estudio desde la perspectiva de interacción sexo-género porque como veis sexo sí pero también género y ahora mismo cualquiera cualquiera que esté trabajando en estudios de estas características desde Londa Schibinger que no sé si la escuché hay un por ahí una estuvo en una reunión que hubo con motivo de la España de la presidencia de la Unión Europea estuvo en el ministerio bueno fue una un speech online ¿no? desde ella estaba en Estados Unidos pero ella habla en este momento de interacción sexo-género porque es que están interrelacionados ambos bueno ¿qué consejos daría yo a la hora de justificar por los consejos que se puede estar en general pero siempre hablando de mujeres y hombres ¿no? importante hacer una buena búsqueda sistemática para formular la pregunta que nosotros nos hacemos no vaya a ser que sí que haya información pero nosotros no conocemos el tema ¿no? luego por otra parte analizar si los estudios ¿no? son correctos o si tienen sesgos a mí me encanta mirar desde la perspectiva de sexo-género las limitaciones de los estudios que ponen los propios autores porque ahí ya o las propias que yo identifico pero ahí ya te das cuenta que muchos estudios se han hecho básicamente en hombres y luego se generaliza los resultados a toda la población ¿no? y luego explicar bien la población a la que va dirigido a la que se puede generalizar porque sorprendentemente algo que la metodología tiene que quedar muy claro qué tipo de población es a la que te dirige cuáles son los criterios de inclusión y exclusión pues la verdad es que luego te das cuenta leyendo artículos que se hacen unas generalizaciones que no se deberían de admitir básicamente un poquito de teoría un poquito más de teoría porque yo creo que merece la pena que sepáis que existen lo que se denominan corrientes teóricas feministas o desde la perspectiva de género a mí me gusta bueno Marcela Lagarde es mexicana y es una mujer bastante referida pero yo he estudiado más en el ámbito anglosajón y a mí me gustan mucho Sandra Harding es una filósofa de la ciencia que trabaja en la Universidad de Nueva York tiene un libro traducido en español que se llama Ciencia y Feminismo de Editorial Morata pero está muy mal traducido pero es muy buen libro a su vez con lo cual pros y contras existen sobre todo tres corrientes teóricas a las que acogernos porque tenemos que acogernos a corrientes teóricas para que nuestros estudios sean más fuertes más sólidos sobre todo a la hora de interpretar los resultados esto no es muy habitual en medicina pero pero sí que lo es en sociología en otros ámbitos y la verdad es que yo he aprendido porque luego los estudios se vuelven más coherentes metodológicamente si tú te acoges a una corriente teórica pero claro lo tienes que saber en definitiva yo lo he aprendido con todo este ámbito a ver por una parte estaría el empirismo feminista pues serían los estudios que nosotros hacemos que la mayoría creo que se basan en los métodos empíricos donde tú tienes una hipótesis de trabajo y a partir de ahí eso formulas unos objetivos y desarrollas unos métodos normalmente cuantitativos para dar respuesta y alcanzar el objetivo el empirismo feminista como veis ahí lo que viene a decir es que existe un sexismo y un antrocentismo ahí detrás de este tipo de métodos que son sesgos sociales que se corrigen con la buena ciencia haciendo buena ciencia y a qué se refiere a qué se refiere Sandra Harding aquí con el empirismo feminista pues básicamente volviendo a los ensayos clínicos es miren metan muestras de hombres y muestras de mujeres no solamente estudian cómo funciona el fármaco en hombres y extrapolen las conclusiones a las mujeres o sea puro método científico bien hecho o sea que se puede corregir y es la teoría más conservadora dentro de las teorías definitiva es hagamos bien el método científico y seguro que podrá extrapolarse ese conocimiento a ambos sexos yo me he movido siempre por ahí al ser epidemióloga por los métodos cuantitativos lo que pasa es que llega un momento en cuanto te preguntas por qué pasa y cómo está pasando que tienes que saltar a otro tipo de métodos cualitativos porque el cuantitativo no te da ese tipo de respuestas te habla de la magnitud de los problemas de a quién le sucede qué sucede pero no por qué y cómo están sucediendo el segundo corriente teórica se ha hablado de una manera muy rápida es el feminist standpoint o punto de vista de partida feminista entonces ahí lo que viene a decir es que la posición dominante que ha sido la ciencia pues eminente y medicina eminentemente de los hombres pues ha producido un conocimiento parcial y que es necesario pues la otra perspectiva la de las mujeres desde otro punto de vista para completar ese conocimiento aquí hay un concepto que es el esencialismo feminista que yo siempre lo comento que es verdad que las mujeres no vamos a resolver el mundo no yo creo que no básicamente por eso los equipos multidisciplinares son tan interesantes The Economist ha hecho estudios sobre cómo se gana más dinero si son equipos mixtos entonces es verdad que puede que tengamos otras prioridades a la hora de hacer investigación las mujeres de ahí que en un determinado momento empiezan a plantearse hipótesis sobre violencia de género que no había por ejemplo que poco se sabe sobre el sueño de las mujeres en el embarazo no sé algunos otros problemas de salud encuentras muy poca información y ahí somos las propias mujeres que una vez padecido los problemas te los planteas como hipótesis de trabajo y decides dedicar tu tiempo tus esfuerzos y hasta tu dinero a lo que serían investigaciones en problemas de los que hay menos información en este caso de las mujeres y luego por otra parte está el posmodernismo feminista recordaros lo que antes decía nosotros estamos viviendo en lo que se denomina sociológicamente unos tiempos en los tiempos del posmodernismo en donde lo que se valora es la diversidad precisamente la gente que trabaja desde la perspectiva del posmodernismo feminista utilizan corrientes teóricas como la fenomenología el estructuralismo lo que sería la semiótica la narrativa son corrientes teóricas que a nosotros nos escapan a la mayoría si no es que a veces hemos trabajado con equipos interdisciplinares ¿verdad? y bueno donde tienen su fortaleza ellos mismos reconocen que tienen su debilidad suelen hacer estudios ellos niegan la mayor que tú puedas generalizar los resultados de los estudios al total de la población ¿vale? ese universalismo de los estudios empíricos y entonces te vienen a decir no 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 los pacientes y las pacientes en este caso pues son sujetos que tienen realidades muy diferentes unos de otras y por lo tanto los resultados de los estudios no los vamos a poder inferir a ellas hacen estudios o ellos hacen estudios muy pequeñitos con 12 sujetos 28 sujetos y ya estoy diciendo mucho ¿no? y a partir de ahí distinguen cómo es el enfermar en mujeres de una etnia o hombres de otra o hombres ricos mujeres pobres y ahí surge el concepto de la interseccionalidad que tan de moda se ha vuelto ¿no? no sé si está por aquí ahí no me lo pues lo voy a contar no sé dónde lo tengo ay qué pena creí que lo tenía detrás de perdonad porque voy a ir a él aquí esta mujer Kimberly Crinshaw hace como ni 10 años ¿eh? por ahí más o menos es una abogada como veis de etnia negra que idea el concepto de interseccionalidad defendiendo los derechos humanos de las mujeres negras y bueno lo utiliza mucho este ejemplo está sacado de un documento de la Unión Europea y traducido porque es muy bueno para describir ¿no? lo que quiere decir el concepto de interseccionalidad y viene a decir un análisis interseccional nos dice que no es suficiente pertenecer a un país rico para proteger para protegerse la infección por VIH por ejemplo esto es un ejemplo para tener garantizado un tratamiento la posición de una persona en relación con el Estado como mujer como mujer pobre como mujer negra como mujer sin estudios como lesbiana como mujer con discapacidad a quien no se supone que no tiene relaciones sexuales como mujer inmigrante sin derechos a muchos de los beneficios de la seguridad social como todo esto determina su vulnerabilidad al VIH entonces lo que viene de decir la interseccionalidad yo lo veo como quien hacemos epidemiología son las interacciones en definitiva que las tenemos tan en cuenta ¿no? es que es muy importante no solamente hacer estudios de las diferencias por sexo o de las diferencias por clase social o de las diferencias por etnia sino hacer estudios que tengan en cuenta todo este tipo de dimensiones claro esto es un problema porque ahí los tamaños muestrales se nos hacen polvo y pierdes toda la capacidad del poder estadístico vamos a decirlo así dentro de los estudios empíricos para detectar diferencias significativas que este es el problema de la interseccionalidad pero desde el punto de vista de lo que sería el postmodernismo feminista es como trabajan viendo como enferma ellos dicen un hombre yupi anglosajón con ojos azules que trabaja tal ¿no? es muy diferente como viva una determinada enfermedad a como la viva así dicen una mujer en silla de ruedas obesa negra la misma enfermedad y es verdad tienen toda la razón pero ¿qué pasa? que luego llegan las consellerías o las consejerías y te dicen mira necesitamos hacer un programa de prevención de lo que sea ¿no? y entonces no les valen este tipo de estudios ellos quieren inferir al total de la población los programas de prevención del problema que sea y ahí ellos mismos reconocen de donde tienen la fortaleza porque es verdad eso es una realidad lo de la diversidad la diversidad la manera de enfermar tiene su tiene su debilidad ¿no? muy interesante para mí en todo caso bueno aquí os comento un ejemplo de de cómo a la hora de defender nosotros que no hay suficiente información lo vamos a hacer con todas las de la ley con todo el conocimiento yo quedé espantada esta es la realidad cuando vi este estudio que se ha publicado ahora en marzo del año 2024 sobre una revisión que hacen del año 2020 se publica en la revista ¿dónde está? que no la veo ay que no la veo por favor arriba está en ah en journal un estudio donde identifica cuántos estudios publicados en estas revistas ligadas a oncología y hematología buenas revistas y identifican que solamente el 36% de los estudios 36,5% identifican el célula de los estudios ligados a oncología identifican el sexo de las células ahora o sea un tercio o sea realmente hay 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 patologías donde se sabe mucho como es el tema del infarto y tampoco como veis el Lancet identifica que eso no se ha llevado a la práctica ese conocimiento en esa revisión pero aquí estamos muy atrás en cuanto a el poco conocimiento que hay sobre sobre la el sexo de las células sobre las que investigamos María Teresa te quería preguntar en este punto porque nos ha pasado que 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 se puede contestar cuando los investigadores e investigadoras te dicen no es que en este proyecto no nos aplica para nada hacer esta este análisis porque porque es que es un estudio es un proyecto a nivel celular y te dicen es que a nivel celular no me cuentes historias ¿no? de esto entonces precisamente ¿no? Sí, bueno se puede hacer una revisión bibliográfica que es a nosotros la fortaleza ya digo esto no es ideología pero que estamos hablando ¿no? esto es ciencia yo estoy dando datos intento buscar de muy buenas revistas científicas de alto factor de impacto y se lo muestras básicamente mira esto es lo que se conoce las células tienen sexo desde el año 2001 está recogido como tal por el NIH y bueno lo poco que haya sobre células hembra células macho pues mostrárselo es que no hay otra que dar una respuesta científica porque ahí sí que ahí es verdad que somos muy disciplinados luego cuando ya sabemos que esto es así pues ya lo aplicamos ¿eh? pero pero es verdad que ahí hay un hay un gap ¿eh? importante se nota además de todo lo que tengo que hacer tengo que recoger la información por sexo que estoy hablando de sexo ¿no? de género en la mayoría de los ejemplos que estoy poniendo ¿no? hay como una resistencia pues que yo creo que es un es un estereotipo ¿no? que hay ahí nos viene desde la infancia de todo lo que nos cuentan en los diferentes esferas yo hace tiempo hice un estudio con la universidad de Manchester sobre era sobre desigualdades en el ámbito académico y y del y del sanitario que era sobre acoso sexual que esa parte me interesó regular la verdad bueno sí es interesante pero lo que más me interesó era sobre las desigualdades en la formación dentro de las universidades dentro de la carrera de medicina y en la y en los hospitales haciendo las prácticas total que preguntamos a los chavales de primero y segundo de medicina si que pensaban si que ellos servían para unas especialidades o ellos para otras y ellos para otras o todos para todas y en primero y segundo de medicina realmente es población general todavía vienen con todo el aprendizaje de sus familias de sus entornos ¿no? de escolares y de amigos y los chicos decían los estudiantes decían que ellos para unas y ellas para otras especialidades pero ellas decían que todos para todas mayoritariamente ellas esto se lo traían de origen ¿no? pasados los años volvimos a preguntar en quinto y sexto de medicina ¿y qué había pasado? lamentablemente ellos seguían con ellos para una y ellas para otras y ellas ya pensaban como ellos ellos para una y ellas para otras con lo cual una mente que tenía todas las opciones en primero y segundo de medicina de especialidad médica que era la de las chicas al final de la carrera había reducido sus opciones y eso es un proceso de socialización el que se había ido haciendo por el camino pues sin prejuicio de las mujeres en este caso concretamente yo a mí me quedó eso tan claro que me creí me creí que por donde nosotros vamos pasando por los diferentes sistemas que vamos pasando desde la infancia nos van socializando y hay muchos estereotipos por el camino de sexo y de género de género sobre todo que hacen que hoy en día yo misma de vez en cuando me chirríe y me diga ostras que he dicho como el micromachismo ese que tenemos ahí de vez en cuando que se te escapa entonces no hay otra que aportar evidencia científica no se me ocurre mejor porque de verdad que una vez que ya la tienen se lo creen otra cosa es que haya otro tipo de resistencias que también las hay bueno algo que que es importante en lo de las resistencias y este sería un buen ejemplo porque claro si nosotros no tenemos información no podemos hacer nada por sexo por eso por eso se pelea tanto porque haya la información por sexo luego no podemos hacer estudios ni de sexo ni de género y yo tuve la amarga experiencia durante la etapa de la COVID de claro como yo como epidemióloga que podía hacer epidemióloga de universidad quiero decir no de la práctica profesional algo tenía que hacer entonces todas las mañanas cuando Simón se hacía su red de prensa yo me descargaba de los datos de la rena de otros porque estaban entonces pues nada y yo hacía mis análisis por sexo y afortunadamente aportaban información no solamente por edad sino que aportaban información de signos y síntomas por sexo y también la comorbilidad por sexo en fin había ahí un set de preguntas y de variables por sexo que como podéis ver había diferencias estadísticamente significativas pero un 0,001 claro el tamaño muestra la edad inmenso y había diferencias significativas claro y yo dije claro es que esto tiene todo el sentido porque hemos aprendido mucho en aquellos entonces de que la edad es importante pero también el sexo yo lo veía y decía el sexo es muy importante hasta que el 15 por el 10 de mayo fusionan todas estas variables en una que se llama síntomas y nos hacen polvo bueno a mí me hacen polvo hice un change.org porque porque yo quería porque yo pedí lo primero a ver lo primero que hice fue pedir la información al ministerio y no me respondieron pensé claro si es que están tan ocupados comprendo que no me respondan ¿no? entonces la vicerrectora de Igualdad me dijo María Teresa escribe a Transparencia la unidad de Transparencia porque es obligatorio que respondan a los dos meses esto también es un poco ciencia ¿no? así cotilleo pero y efectivamente me respondieron a los dos meses como 15 folios legales tú 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 pero va para decirme que lo que pedía era muy complejo y que llevaba mucho trabajo y yo digo si es la información por sexo si no era más que eso no me la dieron entonces fue cuando hice el change.org ¿no? así un poco respondió firmaron 50 y tantos mil pero claro nada no sirvió para nada la directora del entonces Observatorio de Salud de las Mujeres estaba también muy empeñada en que la información se diera por sexo y un poco fue comiendo el tarro el tarro a los de epidemiología donde había mucho hombre mucho mucho hombre mucho hombre además de la diversidad afectivo sexual en ese otro ministerio y que no estoy criticando pero efectivamente esa mirada a lo mejor no era tan prioritaria ¿no? y entonces sí que aceptaron en la RENAVE pasarnos la información pero en lugar de ser algo que es público porque esta información está anonimizada tú pides la información de datos de la Cuesta Nacional de Salud de todo lo que se pregunta ¿no? en encuestas en España y anonimizado te mandan la información cuando tú dices que es para hacer una investigación la Universidad de Alicante das tus datos y te mandan la base de datos anonimizada pues no me hicieron hacer un proyecto de investigación para justificar por qué pasarme los datos y me lo pasaron ¿eh? me los pasaron sin los datos por sexo tengo toda la base de datos pero no no me di esta información que era la que yo quería la tengo de un periodo determinado pero no más que me ha servido ¿eh? para hacer estudios que ahora bueno pues todavía estamos haciendo estudios de la COVID donde hemos identificado que la comparando hombres y mujeres fallecidos y fallecidas algo publicamos en carta al director en Gaceta Sanitaria comparando hombres y mujeres fallecidos que donde la gravedad se les supone ¿no? porque fallecen a igualdad de edad y a igualdad de comorbilidad ingresaron más más hombres que mujeres en la UBIN hombres que murieron luego en la UBIN o sea a igualdad de edad comorbilidad y gravedad hubo un mayor esfuerzo digamos terapéutico en hombres que mujeres y eso es lo que vamos a intentar publicar ahora bueno por lo tanto las fuentes de información son claves si no las tenemos no podemos hacer nada ¿vale? por eso hay que plantearlo desde la hipótesis esto es otro ejemplo de hace ya años porque nosotros yo tengo una segunda línea de investigación con un grupo que es sobre indicadores de género como se asocian a salud claro a variables de salud y este estudio fue que es muy antiguo del cálculo del IDG el índice de desarrollo de género desde digamos la entrada de la democracia hasta el año 2005 25 años sobre uno de los componentes del índice de desarrollo de género que es solo los ingresos ¿no? entonces aquí podemos ver por comunidades autónomas da igual porque lo que quiero que veáis la tendencia como en los ingresos en el año 1980 pues había diferencias en hombres en cuanto por comunidades autónomas hay diferencias interregionales que se reducen un poquito ¿verdad? a 25 años después y mejoran digamos en el nivel de ingreso los hombres pero las mujeres que las tenemos ahí arriba ay perdón es verdad lo estoy viendo al revés perdón porque no sé por qué vale los hombres ganan más dinero que las mujeres y hay diferencias interregionales aumentan menos con el paso de los años sin embargo las mujeres pues como veis ganaban menos en el año 1980 y van aumentando las ganancias pero para mí lo que es relevante es como las mujeres en el año 2005 ganaban lo mismo más o menos que los hombres en el año 1980 25 años antes esto que a mí nuestra idea era hacer rankings como hay una universidad de Estados Unidos que hacen rankings como por counties ¿no? como por condados de los estados y realmente los políticos se ponen de los nervios cuando se los ponen a comparar por counties en este caso y era el proyecto en el estado de Minnesota que más dinero ganaba de todos los proyectos haciendo cálculos de indicadores por counties ¿no? entonces la idea era esta pues bueno este estudio que lo publicaron muchísimos medios de comunicación llegó a Suecia que nos entrevistaron por radio y su mensaje era hacéis bien los suecos en ir a las Islas Baleares porque era no salía era donde había menos desigualdades de género había más desarrollo de género o sea que se volvió como un indicador incluso económico interesante bueno volviendo a algo un poquito más ya no hay más teoría que la que os voy a dar esta es la última pero es muy interesante esta médica de familia de Noruega que se llama Kirsi Malterud a mí me gusta muchísimo tiene muchísimas investigaciones es una filósofa de la ciencia que yo a veces ya le leo cosas que me cuesta llegar a ellas y mira que la sigo tiene un pequeño artículo que ahí está la referencia de unos tres folios es muy chiquitito que da una información que me parece muy relevante en lo que se refiere a la relación médico-paciente y da pistas de por qué esas demoras y por qué esos errores diagnósticos en concreto lo que quiero mostraros es como las teorías nos ayudan básicamente si las si las buscamos no ella trabaja desde el postmodernismo feminista con estudios de casos de pacientes dentro de las consultas observando cómo es la interrelación entonces utilizando la semiótica médica semiótica la ciencia que estudia los signos clínicos signos y síntomas lo que identifica es que las consultas es que ante un mismo síntoma la interpretación es diferente si es un hombre que es una mujer quien lo expresa ese síntoma y ya digo que tiene estudios publicados sobre el tema luego tienen las nórdicas están trabajando mucho con el tema del dolor crónico además es un síntoma que de muchas enfermedades es interesante lo que están haciendo luego por otra parte hay otra corriente teórica que es la narrativa médica que viene a decir estudia las narraciones obviamente donde hay alguien que cuenta algo que en este caso sería él o la paciente y hay alguien que escucha que en este caso sería el médico o la médica y registra en la historia clínica entonces hay estudios comparando qué dicen los las pacientes con lo que queda registrado en la historia clínica ahora os mostraré porque yo con este esta corriente dije vamos a ver qué pasa con los pacientes de espondiloartritis del FIS entonces lo que viene a decir es que a veces coincide lo que dicen las pacientes con lo que queda registrado en la historia clínica pero a veces no y tan importante concluye es lo que se registra en la historia clínica como lo que dicen los las pacientes se parezca o no se parezca o sea como empoderando la voz de los pacientes que en definitiva y las pacientes saben mucho de sus enfermedades porque la están padeciendo y luego hay otra corriente que es el análisis crítico teórica que se centra en la capacidad de observación que tienen los y las médicos en este caso y yo para ello tengo siempre un ejemplo de una película que es el club de los poetas muertos que no sé supongo la mayoría la hemos visto que es una pues es muy buena recomendable es un profesor de un colegio de élite en el Reino Unido que bueno en un momento dado están por un jardín y les dicen que se metan los alumnos en el aula y todos corriendo van a su sitio pero él dice no tú súbete encima del pupitre tú tú bate tú ta tu ta y los distribuye de muchas maneras por el aula y la pregunta era tú qué ves tú qué ves tú qué ves tú qué ves para hacerle reflexionar sobre que dependiendo del punto de partida de vista la realidad que se observa es diferente esto sería igual que en los ángulos muertos de visión de los coches que según te posiciones tú ves una realidad que es un coche que hay detrás o no lo ves entonces este es el objetivo del análisis crítico ver la capacidad de observación que tienen los médicos tanto en cuanto a sujetos que son sujetos sexistas más o menos sexistas como a profesionales que tienen un determinado conocimiento sobre las enfermedades o no lo tienen que este es el problema que muchas veces lo del famoso infarto que dicen de las mujeres es que es un infarto atípico y tú dices bueno atípico ¿por qué? porque no es el típico pero ¿cuál es el típico? el de los hombres el dolor precordial con irradicación de brazo izquierdo es que el típico de las mujeres no siempre es como el típico de los hombres ¿vale? entonces digamos que esta capacidad de observación hay que desarrollarla en este sentido con conocimiento dentro de obviamente dentro de las carreras universitarias dentro de los propios grados y luego con posterioridad yo os he traducido y está en en la bibliografía hay unas diapositivas sobre la escala Niemeyer sobre la conciencia de género está validada en francés pero en español no lo tengo muy claro de todas maneras yo os lo he traducido ¿no? para que la tengáis que tú te puedes evaluar a ti misma sobre el tema es que se utiliza muchísimo esta escala sobre la conciencia de género y sobre los sesgos en roles de género tanto en cuanto el médico como la mirada hacia el paciente ¿vale? y está muy bien porque yo ayer mirándola otra vez digo ostras yo todavía cometería sesgos sesgos de género alguno ¿no? sesgo de género ¿vale? como ejemplo es que es tan bueno el de la espondiloartritis es tan bueno como el del infarto también el tema de la enfermedad de la enfermedad inflamatoria intestinal lo es antes los que estudiamos medicina en el siglo pasado este era el típico ejemplo del Farreras ¿no? de los libros de medicina interna de lo que era una espondiloartritis era básicamente la espondiloartritis anquilosante de antes un problema axial y de hombres con el paso del tiempo ya se ha sabido que también las mujeres lo padecen pero claro por el camino hay retraso diagnóstico más en mujeres si hay ese retraso diagnóstico hay retraso a la terapia biológica que ya sabéis que frena realmente la degeneración de los huesos de esta enfermedad es más en mujeres ese retraso y es menor la prescripción de este fármaco en mujeres estos fármacos y esto deriva en un daño estructural y un impacto socioeconómico porque nosotros hemos hecho estudio a X y de roles de género en el sector productivo y reproductivo está publicado en la revista canadiense de reumatología cómo afecta a sus actividades reproductivas y productivas en hombres y mujeres y hay diferencias derivadas socioeconómicas del hecho de que muchas y muchos se acaban tomando la jubilación anticipada por este tipo de problemas es muy interesante porque por ejemplo las mujeres autónomas que son una empresa de una es la empleada y es la dueña y lo es todo con este tipo de enfermedades acaban en sus casas de nuevo cerrando la empresa mientras que los hombres esto es una cuestión del mercado si tienen ya son dueños o directores de empresas cuando son que tienen más operarios y pueden ser sustituidos por lo menos los de los despondiloartritis que nosotros hemos estudiado es duro porque te ves y las mujeres acaban siempre donde toca en el hogar más con mayor probabilidad que en el caso de los hombres que por cierto hasta sus jefes les acompañan al médico que esto es una cosa que me llamó mucho la atención en las mujeres en los hombres se hace movilidad lo mueven del puesto de trabajo en las mujeres a ninguna solo a dos enfermeras con despondiloartritis y que le hacen movilidad en el puesto de trabajo hay diferencias también desigualdades porque son todas editables en la medida que se detecte precozmente el problema se da el tratamiento precoz y se frena el problema todo este tipo de desigualdades de género aquí sí que ya estamos hablando de género bueno antes os he comentado que cogiendo la corriente teórica esta de la narrativa médica que te viene a decir que el paciente cuenta y luego lo que queda registrado en la historia clínica puede ser igual o puede ser diferente a mí me picaba la curiosidad de verdad de saber si efectivamente la historia clínica se registraba o no lo que te decían las pacientes así que a los 54 mujeres y a los 96 hombres les hicimos muchas preguntas para ver dónde tenía cómo comenzó su problema de despondiloartritis si a nivel axial o periférico en fin lo que hacen los reumatólogos para detectar los problemas estos y en lo que corresponde a dolor de espalda no sé dónde está una diapositiva pues bueno ya aparecerá porque lo que pasa con la espondiloartritis estará más adelante con lo del tema de las escalas lo digo ya lo que pasa con la espondiloartritis a lo largo del siglo XX ha tenido cinco criterios de clasificaciones diagnósticas a la hora de la definición es un ejemplo de cómo si te van variando la definición de lo que es esa patología eso va a variar los resultados del estudio ¿vale? y si por cinco veces te han hecho una clasificación diagnóstica diferente y es en la última que por fin identifican que hay una espondiloartritis que es la axial la de los hombres y otra que es periférica y que es ahí donde se encuentra la mayoría de los problemas de las mujeres los problemas de espondiloartritis ¿no? entonces nosotros lo que hacemos aquí es mirar cómo empezaron los problemas de los pacientes de espondiloartritis hombres y mujeres lo dejo resumido aquí solo voy a explicar esto es muy sencillo nos encontramos que las pacientes nos dijeron en un 61,5% las mujeres que empezaron con problemas de espalda con dolores de espalda respecto a un 74,5% de los hombres y no detectamos diferencias significativas ¿vale? pero nos fuimos a la historia clínica de estos pacientes de uno en uno y nos damos cuenta que las mujeres se infrarregistra el dolor de espalda hasta el 44% o sea baja el registro del dolor de espalda en las mujeres mientras que los hombres 82% sube el registro de dolor de espalda ¿vale? esto por una parte y en el periférico que ya digo yo que la clasificación diagnóstica la última sí que recoge el tema periférico vemos que las mujeres te dicen que empezó con un problema periférico un 57,7% y los hombres un 35% bastante menos ahí detectamos diferencias significativas entre los propios pacientes nos vamos a las historias clínicas y encontramos más o menos que se registra más o menos lo mismo que decían las mujeres pero los hombres baja el registro de espondiloartritis periférica casi a la mitad ¿qué pasa ahí? o al menos esto es lo que nosotros pusimos en el artículo que lo tenemos publicado en Plus One nuestra hipótesis es que como lo hemos estudiado en los libros ya los últimos libros sí que recogen que la espondiloartritis de los hombres es eminentemente axial y la de las mujeres es eminentemente periférica esto ya lo hemos estudiado y los médicos van y detectan mejor la periférica en las mujeres y lo registran así y detectan mejor la axial en los hombres ¿vale? y claro esto es un problema porque tú registras eso en las historias clínicas esto es luego lo que pasa a publicarse en artículos científicos y luego es lo que se recogen los libros que es lo que se estudia en las carreras y de alguna manera es como la pescadilla que se muerde la cola que he dicho en términos científicos se produce lo que se llama una tautología se recogen mal se publican mal se estudian mal vuelves a recogerlo mal ¿me entendés? ¿no? ahí tienes que dar un cambio importante desde la perspectiva de género de hecho los estudios estos que nosotros hemos publicado de espondiloartritis sobre todo el metanálisis que hicimos sobre las demoras de diagnóstica ahora siete años tiene ciento y pico de referencias bibliográficas y cada vez nos citan más ese metanálisis ¿no? o sea que hay más gente que se ha dado cuenta de estas demoras tan bestiales que existen que está como en nueve años en tres y nueve años en mujeres y de cuatro a seis años en hombres que tampoco es poco ¿eh? es una enfermedad no muy conocida a ver COVID otra vez con la COVID yo he visto como creo se genera un nuevo sesgo de género una nueva patología a ver enseguida claro los estudios estos de ciencias básicas se hacen tan rápido o sea los estudios en salud pública necesitamos una población tan grande tardamos tanto en poder tener una muestra representativa para estudiar que cuando tú estás sospechando algo no tienes muestra para poder concluir mientras que los estudios preclínicos enseguida te están diciendo y en la COVID enseguida dijeron que las mujeres teníamos mejor respuesta inmunitaria que teníamos más casos pero que eran menos mortales esto era un poco pero oye como a los dos o tres meses ya lo estaban diciendo y yo pensaba esto es una enfermedad infecciosa que no me cuadra a mí que haya tantas diferencias entre hombres y mujeres porque a ver una infección es algo que podemos padecer ambos sexos entonces me metí en una base de datos en una web que hay que se llama Global Health 5050 salud global 5050 porque da datos de mujeres y hombres de muchos temas y también da datos de la COVID daba datos entonces me metí de uno en uno en los países del mundo que sí que hay datos porque agrupa ¿verdad? datos por países y además es muy rápido de hacer y lo que me encuentro es que efectivamente la mayoría de los países además hace tendencias que esto es lo importante me encuentro que la mayoría de los países del mundo efectivamente la frecuencia de casos es mayor en COVID de una manera la tendencia era así aunque y esto es importante referirlo no siempre la tendencia se mantiene sino que en ocasiones como veis aquí esto es Canadá efectivamente había más mujeres pero en un determinado momento se iguala la prevalencia de casos y luego vuelve a subir en mujeres y aquí que tenemos la mortalidad y esto es lo que yo quiero llamar la atención en Canadá que tienen unas estadísticas de sexo y género impresionantes las mejores del mundo muestran que había mayor porcentaje de muertes una tendencia de mayor porcentaje de muertes en mujeres que en hombres y esto desde un punto de vista epidemiológico te pone nerviosa y desde la perspectiva del género te dice uy a ver esto es un problema real que hay más muertes en hombres que en mujeres esto es un problema relacionado con que como la COVID fue inicialmente definida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad como digo enfermedad respiratoria así la definió inicialmente hasta que al final del año 2020 cambia su definición para decir que es una enfermedad infecciosa de transmisión respiratoria pero inicialmente era una enfermedad respiratoria ¿no? ¿Puede ser que haya habido un sesgo de género y haya sucedido que ingresen más hombres que mujeres en los hospitales en aquella primera época donde era el único sitio donde había test diagnósticos de COVID y se les haya diagnosticado a ellos más que a ellas cuando las mujeres han muerto más fuera que hay alguna estadística por ahí que lo muestra tanto en los centros sociosanitarios ¿no? donde hay más mujeres que hombres por la mayor esperanza de vida como en los hogares y no haya recogido información sobre las muertes por COVID en mujeres quedas con la duda ¿no? en definitiva porque cuando ves esto que hay países que recogen mejor los datos y ves que hay mayor mortalidad ahí te quedas con la duda ¿no? Bueno como ya sabemos hay que calcularlo en tasas no valen frecuencias ¿no? y la propia Global Health 50 veis como sí que lo calcula en tasas tanto los casos que ahí ya más o menos es muy parecido en casos aunque sí que hay un piquito ahí superior en mujeres y pasa lo mismo en el caso de las tasas por mortalidad que más o menos aquí hay un poquito más de mujeres se ve el morado pero y luego se igualan y luego hay más hombres que que tienen mayor tasa de mortalidad ¿no? pero pero te quedas con la duda de si esto es un problema real que esto lo estudiamos en epidemiología o esto es un problema de las fuentes de información ¿vale? y por eso es tan importante que hagamos estudios cuantificando por sexo todo en el estudio en este cartel editor sí que hicimos unos primeros cálculos de comparando fallecidos con fallecidas si ingresaban en UCI ¿quién ingresaba más? y nos sale como os decía un ahorrecho de 273 de mayor probabilidad de ingreso en UCI en hombres fallecidos que mujeres fallecidas por COVID pero en general ahora ya lo hemos hecho por edad y por comorbilidad y sí hay mayor mayor ingreso en hombres fallecidos que mujeres fallecidas por COVID bueno ahora vamos a pasar al tema de los métodos porque sí que dicho la relevancia ¿no? de recoger la pertinencia de plantear hipótesis de trabajo desde la perspectiva de género que sería la parte de la introducción de los proyectos de investigación y los objetivos y las hipótesis vamos al tema de los métodos de cuestiones éticas y el tema de la difusión en definitiva que tiene también que estos son hay muchos digamos esquemas de cómo incorporar la perspectiva de género esta fue una transposición de la Comisión Europea que hizo la Unidad de Género y Ciencia del Mineco y bueno pues me vale ¿no? porque en definitiva dicho de una manera o dicho de otro es poner en cada una de las fases de los proyectos de investigación las cosas que vas a mirar en cuanto a diferencias o similitudes por sexo y desde la o y o desde la perspectiva de género entonces bueno sabemos que la metodología tenemos todo esto que poner ¿no? tenemos que hablar del diseño tenemos que hablar del ámbito del estudio de los sujetos de estudio qué variables vamos a utilizar cuáles son las fuentes de información qué tipo de análisis vamos a hacer las limitaciones y fortalezas y dificultades y consideraciones épicas pues en todo esto tiene que ir diferencias por sexo o en relación con dimensiones de género como pueda ser si haces estudios de roles de género pues meterlos si haces estudios sobre la identidad afectivo sexual pues meter exactamente con quién con quién estás trabajando es decir que en cada caso pues habrá una serie aparte del sexo de sexo hombre-mujer habrá cuestiones de género ¿no? si es así ¿no? esto para mí es un esquema que dibujamos en el primer proyecto que hicimos de género sexo-género que es una relación médico-paciente básicamente con las características propias de los dos pacientes en cuanto a la patología que pueda llegar a sentir la comorbilidad el nivel socioeconómico que es bastante importante cuando te relacionas con los médicos y luego pues aspectos culturales como pueda ser la percepción que tengamos diferentes hombres y mujeres ante el mismo problema de salud la diferente expresión que algo hemos hablado ya del tema y la diferente valoración de la gravedad que tengamos hombres y mujeres con una determinada patología y con toda esta mochila te vas al médico o la médica y como decíamos tiene un determinado conocimiento desde la perspectiva sexo-género o no lo tiene el médico-médica porque básicamente no se ha estudiado mucho como os decía en las carreras universitarias sobre las patologías desde esta perspectiva y es que yo muchas veces digo que es tan importante el tema del conocimiento como si a alguien le dan el título de piloto y sabe despegar sabe mantenerse en el aire pero no sabe aterrizar pues esto es una cosa un poco parecida ¿no? porque te falta mucha información para poder hacer un buen diagnóstico en este caso en mujeres respecto a hombres pasa lo mismo como decían determinadas patologías más prevalentes en mujeres que puede ser que el problema esté precisamente como la osteoporosis en el caso de los hombres ¿no? esto por ejemplo pasa también en los cálculos en la vesícula que los hombres las mujeres enseguida se piensa mujer un poco gordita de una determinada edad y enseguida estos problemas digestivos están pensando en cálculos biliares nosotros hicimos un estudio con una una cirujana de medicina interna y digestiva y nos encontramos que los hombres quedan más tiempos hospitalizados que las mujeres y la cirujana y la cirujana se dijo sesgo de género pobres mujeres las intervienen y las mandan a sus casas ¿no? era verdad que las mujeres le hacían la parotomía y le sacaban las piedras y más y claro necesitaban menos encamamiento hospitalario y los hombres quedaban varios días y a cirugía abierta y esto sonaba como a sesgo de género ¿no? pero yendo más allá porque espérate vamos a mirar la gravedad lo que os decía antes es la comorbilidad vaya a ser que los hombres estén más graves que las mujeres ¿no? y nos encontramos efectivamente que como en los hombres no se sospecha tan pronto como en las mujeres las piedras muchos de ellos ya las tenían en colegocot las tenían lo tenían obstruido algunos tenían pancreatitis es decir que efectivamente se estaban más graves con lo cual tienen que operarlo a cirugía abierta y en ese sentido pues tienen más días de encamamiento luego no era un sesgo de género ¿entendéis? en este caso no lo era más bien el sesgo de género era en perjuicio de los hombres ¿vale? y luego por otra parte cuando el paciente o la paciente se presenta pues digamos que cuenta lo que tiene y el médico escucha y tiene cuatro minutos ¿no? de promedio en España que como nos decían los médicos de estos que hemos entrevistado el año pasado del proyecto este de sesgos cognitivos es que si es un problema que necesita más tiempo o le quito cuatro minutos a la siguiente persona o me los quito de comer nos decían estos médicos es que yo esta mañana he visto 92 pacientes y es que lo que debería de verdad es de ponerse en pie de guerra los médicos de atención primaria sobre todo y todo el mundo todo el mundo apoyarlos porque si no es una mala praxis profesional sufrida por los pacientes y también por los propios médicos claro lo que normalmente hacemos en medicina es una anamnesis es una exploración física y es a veces hacer pruebas complementarias ¿dónde está la medicina? ¿dónde está el conocimiento desde la perspectiva de género en este momento? es que normalmente el método que se ha utilizado es coger una patología o sea ya que tienes el diagnóstico y mirar si se le ha hecho igual o no esfuerzo diagnóstico para ver si hay diferencia entre mujeres y hombres como os decía a principio de la sesión en coronario en angiografías coronarias o en pruebas de revascularización ¿a qué hora acabamos? bueno la cuestión es que la estrategia que se ha utilizado es partiendo de una patología ir a mirar este tipo de esfuerzo diagnóstico y terapéutico ¿dónde? aquí ¿qué es lo que sucede? que mucha gente se pierde por el camino que no quedan recogidas no llegamos a saber si tienen un diagnóstico determinado ¿no? se pierde porque sale del sistema sanitario mientras que las nórdicas las académicas nórdicas están haciendo estudios partiendo del síntoma y viendo a ver cómo el sistema sanitario hace un esfuerzo diagnóstico que lo que están demostrando es que es mayor en hombres que mujeres de nuevo una vez que tienes el diagnóstico tú puedes hacer un esfuerzo terapéutico que también hay evidencias de que es mayor en hombres que mujeres esto no varía mucho precisamente dos estudios que os traigo sobre la que he hecho en Noruega y los traigo también por el título que es el que me encanta porque uno es Walking Down parece un título de una serie vía dolorosa en latín paseando o yendo por la vía dolorosa desde la atención primaria hasta la especializada básicamente lo que demuestran es que las mujeres dan muchas más vueltas por el sistema hasta llegar el especialista que es el que sí que te hace el diagnóstico certero o sea que la demora diagnóstica es mayor y además por el camino y esto también hemos hecho nosotros estudios por el camino a las mujeres le dan fármacos sintomáticos con mayor frecuencia es decir para el dolor pero no le diagnostican el problema mientras que los hombres como acaban con mayor frecuencia y más pronto en el especialista sí que le hacen el diagnóstico certero donde pueden saltar al fármaco terapéutico y no tener que estar tomando siempre fármacos sintomáticos como los analgésicos antiinflamatorios y ese estudio de allá es una revisión bibliográfica que ya solo el título lo dice todo Brave Men and Emotional Women ¿verdad? en donde identifican con artículos ¿verdad? como las normas de género influyen ¿no? en los hombres y mujeres con dolor hay mucho refieren muchos artículos en cada uno de estos casos ¿no? y sí que hay muchos estudios por lo visto que hablan de que los hombres son estoicos más estoicos ¿no? en este caso que las mujeres que las mujeres son más sensibles son más histéricas y muchas acaban sin un diagnóstico ¿vale? luego también como las normas de género influyen en el afrontamiento distinto que hacen hombres y mujeres con dolor y bueno ahí es interesante leeroslo por ejemplo es interesante el tema de la identidad en los hombres es serio el tema porque los hombres son los que más esfuerzo hacen ¿no? en general más acarrean peso los que sacan la basura los que suben la bombona de gas butano en fin todas estas cosas le hacen mal los hombres que las mujeres ¿no? y ellos cuando tienen dolor crónico se les deconstruye su identidad que esto es muy jodido perdonarme el término en la medida que ellos te dicen es que yo no era así y es duro esto ¿eh? las mujeres más bien lo que hacen es defender y ellas mismas se autoinculpan y dicen tengo que aprender a decir lo que tengo que decir para que me crean porque no las creen pero hay más explicaciones de cada uno de estos ítems pero sí que quiero destacar en la parte de sesgo de género en el tratamiento del dolor aparte de que hay mucha evidencia quiero destacar el tema de la apariencia porque me parece especialmente un sesgo muy importante que se debería de eliminar ¿no? hay estudios que muestran que si las mujeres se arreglan mucho para ir al médico no las creen y claro las mujeres cuando van al médico oye se ponen la mejor ropa interior que tienen por si acaso las exploran y si tienen dinero y tiempo hasta van a la peluquería mal no te creen si tú vas arreglada muy arreglada dices oye no estará tan mal digo yo que dirán eso tampoco si vas muy muy desarrapada por lo visto también hay estudios que tampoco te creen o sea que tienes que ir ahí un poco en el intermedio y esto es un sesgo de género todo esto lo hemos preguntado a nuestros médicos de atención primaria el año pasado y tenemos datos muy interesantes sobre este tema sobre el tema de los sujetos de estudio ¿no? estamos ahí en la metodología en sujetos de estudio pues claro nosotros tenemos que definir muy bien cuál es nuestra población ahí es donde tenemos el problema que muchas veces son hombres solo y no son no son mujeres tenemos que explicar por qué hemos hecho los criterios de selección que hemos hecho y todo esto cuenta y puntúa en un FIS en un proyecto de investigación que tú planteas y cuál va a ser el tamaño muestral en función obviamente de la prevalencia del problema en fin cómo se calculan los tamaños muestrales obviamente que tú hay por ejemplo los ensayos clínicos donde dice vale pues si la prevalencia del problema está para este este fármaco que quiero evaluar para tratar ese problema es 70% en hombres 30 en mujeres pues la muestra tiene que ser un 70% de hombres 30 de mujeres y es muy sencillo en el fondo el método está muy bien establecido otra cosa es que no no se haga ¿verdad? y algo que es bastante importante el tema de la cómo es tratada las mujeres en los en las investigaciones que es lo habitual que que las mujeres aparezcan en la tabla 1 esa de número de hombres número de mujeres y luego otras dimensiones ¿no? otras variables que estamos estudiando y te dan los porcentajes pasas a la tabla 2 y tú dices vale ahora yo quiero saber cómo se distribuyen las dimensiones que yo las claves que del estudio ¿no? de la hipótesis de trabajo cómo se distribuyen por sexo y no aparecen o sea ahí están descritas pero nunca aparece la información relevante lo que serían las variables dependientes ya no aparecen por sexo esto es muy frecuente ¿no? a ver lo ideal que es o bien hacer emparejamientos ¿no? por sexo y luego comparar por las variables relevantes ¿no? que objeto de nuestra investigación comparar por sexo o alternativamente no ajustar por Dios porque es lo que habitualmente hacen se ajusta por edad se ajusta por no lo que hay y por sexo y te quedas sin saber cómo influye cómo se relaciona las variables que objeto principal de nuestra investigación cómo se comportan por sexo ¿vale? pues lo normal tiene que ser obviamente todo el tiempo hacer estratificados ¿no? donde se vea hacer modelos si es preciso pero por sexo en un sexo y en otro sexo ¿vale? es que no hay otra si tú no haces análisis por sexo de información y ajustas y eliminas el dato pues ya nunca te vas a enterar cómo funcionan las variables importantes ¿no? las que serían las variables explicativas no vas a saber o sea las dependientes perdón no vas a saber cómo funciona que son las que te interesan en definitiva el tabaco produce cáncer pues venga vamos a ver por prevalencia del tabaco en hombres y mujeres y cómo se asocia el hábito tabáquico en fumadores y no fumadoras fumadores y no fumadores y fumadoras y no fumadoras es lo que realmente hay que hacer ¿vale? bueno aquí tenéis unos criterios tan en baún es como también otra de mis ídolas criterios que se suelen evaluar en proyectos de investigación antes me preguntabais por este tema mira en proyectos de investigación cuando queremos comparar por sexo biológico ¿vale? nada como lo vais a tener ahí tenéis la referencia bibliográfica además ¿qué cosas se suelen mirar? identificación del sexo de las células tejidos o animales explicar por qué metemos un solo sexo justificarlos cuando es un solo sexo y bueno tenéis ahí el listado de digamos de la pertinencia hasta el propio método cómo se justifica los estudios por sexo biológico en este caso no me tengo por el poco tiempo que tenemos sí comentaros de nuevo que tenemos muchos ejemplos de mala praxis desde el punto de vista de la investigación y el más anecdótico pero que te abren los ojos nosotros muchos estudios de revisiones sistemáticas y publicado de fármacos siguiendo los criterios de con Elisa Chilet que fue su tesis doctoral de cómo incorporan los ensayos clínicos la perspectiva de género según las recomendaciones de la FDA entonces hemos estudiado el Biox que lo desconocionalizaron por efectos secundarios después de cinco años de ser el fármaco más vendido en Estados Unidos el Arcoxia que sustituyó al Biox y luego pues dijimos vamos a mirar un fármaco que no sea solamente sintomático sino que sea terapéutico y estudiamos todos los ensayos clínicos de un antibiótico como es el mosiflosacino bueno ya os digo que la perspectiva sexogénero no la meten y claro esto es preocupante pero este es un caso de un fármaco el ADI el Fribanserine que es una la viagra femenina que intentaron intentaron comercializar en el año 2015 es a principio del año 2015 y y se dieron cuenta enseguida en Estados Unidos no en Europa y se dieron cuenta que que tenía reacciones cruzadas con el alcohol entonces tiempo tiempo en el mes de julio sale el artículo este en Llama que fue donde yo me enteré que la compañía farmacéutica había hecho un ensayo clínico para ver las reacciones cruzadas con el alcohol pero pero y esto es lo interesante decía que bien que han hecho este ensayo clínico pero venía a decir pero lo que no se entiende y esto es una traducción literal en particular el estudio de interacción del alcohol se llevó a cabo en una muestra de 25 voluntarios sanos donde solo dos eran mujeres es decir para un fármaco que van a consumir las mujeres se había hecho un ensayo clínico también con hombres y esto es mala ciencia y es que ya no tiene otro nombre ¿no? en el caso de la arcoxia etólicosib sí que se sí que en el total como os decía de todas las fases las cuatro fases meten a más mujeres que hombres pero es porque meten en la última fase la de comercialización para ver cómo funciona pero en la fase 1 como veis meten a más hombres que mujeres y esto esto afecta las siguientes fases del ensayo clínico por lo tanto no es conveniente bueno para que veáis cómo funcionan los criterios de la FDA las recomendaciones es mirar si hay estratificación de los resultados por sexo si se hace análisis de la eficacia por sexo si se hace análisis de los efectos adversos por sexo si se hace análisis de la dosis respuesta por sexo sobre la concentración de sangre por sexo y como veis no se hace o sea se hace en un 14% lo más un análisis estatificado por sexo en un 14% de los ensayos un 9,9% en la eficacia por sexo es decir no se hace y si ya hablamos de lo que serían aspectos ligados a las características de la reproducción femenina podéis ver que sí que tienen más en cuenta lo del embarazo como criterio de exclusión en un 56,2% pues eso que también luego es un problema porque las mujeres quedan embarazadas y no hay fármaco que se puedan tomar luego sí que un 21% estudia la inclusión de mujeres que utilizan contraceptivos hormonales y de barrera un 4% a la inclusión de mujeres con contraceptivos hormonales o sea un estudio realmente y el resto no lo estudian ni la diferencia en la respuesta entre mujeres que usan terapia hormonal y las que no ni la inclusión de mujeres que toman terapia hormonal sustitutiva ni la inclusión de o sea ni la diferencia en la respuesta entre mujeres con terapia hormonal y las que no ni el efecto de las de las diferentes fases mensuales en relación con la respuesta al fármaco ni la influencia del estatus menstrual en la farmacocinética de ese fármaco incluyendo la comparación premenstrual y la posmenopausia en fin no hacen estudios los ensayos clínicos no incorporan las diferencias por sexo en ellos con lo cual cuando tú lees esto que esto es arcoxia que ahora está comercializada dices pues yo no me la tomo de hecho los reumatólogos no les gusta nada porque trabajando con ellos te traes estas cosas es un fármaco que retiene sales como se suele dar en gente mayor que tiene hipertensión como que es una bomba ¿no? porque al retener sales también subir más la tensión y es ahí donde se producen los efectos secundarios que se produjeron con el rofecosi que fue el previo a ver es que ya no nos queda mucho tiempo pero os iba a explicar un poco no nos queda nada el tema de la importancia de las definiciones operativas en definitiva ¿no? hay muchas definiciones por ejemplo de violencia de género y tú te tienes que coger a qué tipo de violencia quieres hacer tu estudio pongo este ejemplo esto que fue un estudio hecho en medios de comunicación nosotros queríamos ¿qué medimos? ¿no? para identificar que hay sesgos de género en los medios de comunicación en cuanto a noticias de salud y hubo un caucus una reunión en el Beijing 95 en aquella conferencia de mujeres una reunión de mujeres periodistas y en donde identificaron lo que veis aquí ¿no? que era importante analizar la visibilidad para que hubiera más mujeres como autoras y como sujetos de noticia que era importante ver la paridad es decir cómo aparecían las mujeres si como sujetos activos o pasivos en definitiva ¿no? o sea como el empoderamiento o sea se aparecían como mujeres culpables como víctimas o aparecían como sujetos de la acción o sujetos que padecían la acción o sujetos simplemente que eran entrevistados y hablaban del tema y luego también el propio sexismo en el lenguaje bueno fue un estudio el tema del sexismo no lo volvería a hacer nunca porque y eso que tuve filólogos en el grupo pero es muy difícil defender que no sea más un sesgo del que escucha que del que escribe la noticia con lo cual pero sí que nos pareció por ejemplo muy interesante definir el tema de la visibilidad porque porque era importante el tema de la visibilidad y aquí lo tenéis ¿no? cuando ciertos problemas que afectan sobre todo a las mujeres no aparecen suficientemente reflejados en los medios de comunicación hay una falta de interés por resolverlos por ejemplo en aquellos entonces era la violencia de género que apenas aparecía en las noticias por otra parte cuando en las noticias sobre determinados problemas de salud excluyen sistemáticamente aludir a las mujeres como era el tema del infarto pues hay la percepción pública de que ciertas enfermedades asocian más a los hombres cuando realmente es más frecuente la mortalidad por cardiovasculares en mujeres que en hombres en Europa y en España por otra parte cuando los medios dejan de cubrir la esfera privada y con ello la ocupación de un determinado sector de población pues que es lo que sucede porque no se valora en definitiva ¿no? la valoración de actividades que no son visibles caso de los cuidados informales que realmente suponen un volumen muy importante de los atención sanitaria en España pero no no queda reflejado ¿verdad? como algo valioso para la estructura social española en este caso y luego cuando los medios no reflejan en sus agendas los cambios producidos en la vida de las mujeres en cuanto a mujeres que ya hay muchas mujeres profesionales ¿no? pues de alguna manera y es verdad que mayoritariamente entrevistaban a hombres científicos políticos las mujeres no se desarrollen no contribuyen ¿no? a que se desarrollen como modelos dentro de ciertos ámbitos profesionales es muy necesario definir bien que vas a a entender por visibilidad en este caso de mujeres y hombres en los medios de comunicación y justificar porque es importante ese tipo de definiciones operativas ¿vale? dentro de la perspectiva de género lo que os comentaba criterios diagnósticos en espondiloartritis hay muchos mientras no ha habido una última clasificación donde se recoge que hay espondiloartritis predominantemente periférica más frecuente en mujeres y otra axial más frecuente en hombres en las mujeres simplemente no aparecía no se diagnosticaba la espondiloartritis estoy casi acabando en todo caso lo digo porque este es un caso interesante hace unos años que yo llevé la estrategia de perspectiva de género en Gaceta Sanitaria me mandaron este artículo en él y es un buen es un buen ejemplo de que vosotros vais a manejar escalas vais a manejar indicadores vais a manejar audits como le queráis llamar y es un buen ejemplo de la relevancia que tiene identificar si están validados para mujeres y para hombres y no solamente para hombres fijaros fue un estudio sobre conductas suicidas en usuarios de drogas ilegales el estudio fue hecho en un centro de tratamiento de este tipo de problemas y entre otras preguntas preguntaban por el tema de la de la consumo de alcohol y era utilizado en un audit que se suponía que estaba validado yo vi que era en el año 1968 y dijo pues nada que no ha llovido yo creo yo pienso que las mujeres en España han modificado mucho su hábito alcohólico entonces me fui a buscar el artículo de este del año 68 y me di cuenta de lo que pone aquí que el mejor punto de corte del audit para la detección de consumo de riesgo en sexo masculino era x mientras que en cambio no se encontró un punto de corte válido para la detección de consumo de riesgo en la población femenina dado que todas las pruebas de sensibilidad obtuvieron valores inaceptables es decir que no estaba validado para mujeres el consumo de alcohol termino ya lo digo porque existe verdad que conocéis bibliopro el ciber ha desarrollado un macro proyecto de escalas cuestionarios y hay una asignatura pendiente de mirar si están validados desde la perspectiva sexogénero a mí no me da tiempo a mirar hacer este tipo de proyectos pero por favor cuando utilicéis escalar mirar si están validados desde la perspectiva de sexo y si están validados para las mujeres os dejo para que lo miréis de un estudio que publicamos también hace años un esquema con ejemplos de cómo se pueden producir sesgos epidemiológicos sesgos en investigación de selección y de medición y también de interacciones y confounding por no incorporar la perspectiva sexogénero por favor para mí es importante que los lo vayáis viendo los ejemplos de cuando nos igualan y no somos iguales y si eso no se tiene en cuenta se pueden producir sesgos de selección sesgo de medición y interacciones y confounding y cuando por hacernos diferentes también se pueden producir este tipo de sesgos conclusión 30 años después de que se haya desarrollado este tipo de perspectiva y haya muchas publicaciones hasta cierto punto estamos donde estábamos es verdad que la perspectiva de género sexogénero ha contribuido a contar los porqués y los cómos que hay detrás de todo esto pero es necesario tener en mente hipótesis de trabajo desde la perspectiva de sexo que diferencie si hay diferencias por sexo y que las comprueben esas hipótesis de trabajo y que la utilización de los metaanálisis la revisión sistemática yo os recomiendo que sea una herramienta de trabajo vuestra si queréis incorporar la perspectiva sexogénero porque realmente nos da mucha fuerza a esa perspectiva ya está porque ya no puedo quedar más Disculpa María Teresa que es que nos indicaban que la sala tiene que estar ocupada ahora para otra cosa antes de dar las gracias específicamente a María Teresa también recordaos que en esta dinámica que hemos empezado con esta sesión de hoy el 4 de noviembre apuntaos el 4 de noviembre a la 1 de la tarde tendremos otra sesión online específica de medicina personalizada con dimensión de género y viene la ponente bueno perdón es en online y Antonella Sanduccioni que es la la head del Women's Brain Foundation nos hablará también de esta temática y el 11 de diciembre tendremos otra sesión online también más adelante y ahora sí muchísimas gracias María Teresa siento la introducción y por favor ahora vamos a trasladar al hall rápidamente si tenemos alguna duda y pregunta para María Teresa y nos pasarás la presentación cuando referirnos a sexo cuando a género por diferentes especialidades que está publicado en aquel libro para que lo tengáis y todas las un montón de referencias que hay al final que podéis utilizar relacionada con todo lo que os he estado contando para que utilicéis porque son escalas son diferentes tipos como grandes documentos donde se acuerda cómo incorporar la perspectiva sexo género y a